Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos invitado internacional, Manuel Ulacia. ¿Cómo estás? Muy bien, Alan. Gato, Manuel, ¿cómo te decís? Dime gato, gato. El nombre artístico es Gato Ulacia, ¿me explico? Manuel es el nombre. Gato Ulacia. Gato Ulacia, ese es mi apellido. ¿A qué andamos? Internacional, se oye muy acá, ¿no? Así como... Sí, sí. Internacional, viene de México el vato, cálmate. Estamos pegados, vaya. Fue como venir a Chiapas, ¿me explico? No sentí que volé tanto, pues no hay falla. Lo curioso es que se siente internacional cuando es mexicano en Guatemala, pero no cuando es guatemalteco en México. Oye, bueno, sí. Sí tiene un poquito ahí que... O sea, no, o sea, yo sí, claro, tú eres de Guatemala, te veo como un extranjero, pero sí, sí veo por dónde vas. Y es que te voy a decir una cosa, a mí me sorprende, algo que me tiene sorprendido aquí de Guatemala, digo, realmente sorprendido es que ustedes les pidan visa para entrar a México. Sí. Mira, comprendo por qué, comprendo. Como que le di el sentido, dices, bueno, luego hay mucha banda que... Se pasa para Estados Unidos. Se pasa para Estados Unidos y pues tienes que pasar por México, ¿no? O sea, no es como que te lo vas a saltar. No es una casa de los caballeros del Zodiac que te lo vas a saltar, ¿no? O sea, pero siento que les ponen... Pienso que les ponen demasiados requisitos para entrar, güey. O sea, es México, güey. O sea, vengo de allá por qué, güey. O sea, la moneda... El quetzal pesa más. O sea, que pesa más que el peso, güey. Cállate, idiota, ¿no? O sea, pero bueno. Según se dio, es porque tienen como el mismo modelo de Estados Unidos. O sea, nosotros nos fuimos de viaje el año pasado... Originalmente a Ciudad de México. Ok. Y después íbamos a Monterrey. Pero solo teníamos vuelos de ida. Porque lo hicimos en Hopper. Entonces, una aerolínea de ida y una aerolínea de vuelta. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto de aquí, nos preguntaron así como que a dónde íbamos. Que por qué íbamos allá. Porque Monterrey ya está muy cerca de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Claro. Dices, loco, a ver. Me da para pagar un viaje. El viaje costó lo que tú estás ganando, carnal. O sea, nada más vengo a entrar tantito. Vengo a visitar, hombre. A mi chance. Yo sí estoy impresionado con eso, güey. Pero vaya. Vaya. Así que cada quien. Yo respeto, ¿no? Cada quien. ¿Y esta es tu primera vez en Guate? Esa es mi primera vez fuera del país, güey. Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bien, porque vine a ser estando. Ahí vi que estás toda la semana en Resortera, ¿verdad? Sí. O sea, hay con Darwin Oaxaca, el de la Resortera. Él fue el que hizo posible eso, güey. O sea, porque ya, mira. Yo lo conocí en redes. Como que nos empezamos a seguir en redes en 2018. Así. Sí, fue como... Sí, como 2018. Ponle. Estamos hablando de seis años, ¿no? Seis años, ya. Y como que siempre estaba ese trip de venir, güey. De hecho, mi pasaporte lo tramité en 2019. O sea, lo ven en 2019 con la intención desde ese año venir, güey. Y mira, hasta ahorita en el 24 se materializó. Pero está chido porque vengo con más experiencia haciendo estando. Ya con una carrera ya profesionalizada, pues, en el estando. Ya lo hago de manera profesional. No es mi único ingreso. Porque tengo mi chamba en México aparte. Sí, sí, sí. No soy pendejo, güey. O sea, vaya. No se vive de sueños. O sea, que de las dos las combino. Pero ya hago el estando de manera profesional, güey. Sí, pero sí. Y lo bonito de esto es que el estando fue lo que me trajo a viajar fuera del país. Está chido, ¿no? O sea, es como... La verdad, sí. Ah, güey. Pues, sí, güey. Imagínate. Yo lo puse en mis redes y todo. Ah, lo ha tomado a otro país, ¿no? Ah, güey. Putos. Es como... Te siente chido porque es una manera de... Mira, Paz, así se hace esto de manera profesional, ¿no? Claro. No sé si se toma un en serio. Venir a Guatemala puede que te resulte el viaje o no, pero es una inversión. Javier, me estabas contando también que tú... O sea, que... O sea, sí llevas bastante rato haciendo estando. Sí, estando llevo siete años. Pero también, o sea, como que tú jale al final, o sea, en redes sociales fue bien fuerte por los sketches, ¿va? O sea... Ahorita, actualmente. Ajá. Actualmente fue... El primer video que sí que subí fue que... Que recomencé, pues, que recomencé a hacer sketches. Hace cuenta. Yo comencé en 2016. Siempre me gustó como la comedia, el stand-up. Yo he ido a stand-up en 2014 y en 2016, como en Veracruz. Por ahí, por el 2003, 2014, estaba comenzando como el stand-up en Ciudad de México, que es la capital de México. Yo soy de Veracruz, de un... Le dijeron a ustedes del departamento de Veracruz. Ajá. ¿A qué le dicen? No, departamento, ¿no? Los estados. Bueno, este... Y haz de cuenta, güey, que ya veía eso. Yo quería... Como que quería hacer comedia. Siempre me gustó desde... ¿Cómo dicen ustedes? De Patojo, ¿no? De Patojo, ¿ah? No, desde niño. Más niño. Tiene otro nombre. Desde Güiro. Loco, me estoy metiendo en sus palabras, como no tienes idea, güey. No, ya ayer le dije... Ayer me fue muy bien, la verdad, la resortera. Y tiene mucho que ver que aprendí como comprender su lenguaje. Está bien chido. Está complejo. Tiene muchas palabras con CH. Están enamorados de la CH. Con CH, sí. Y de la SH. Entonces, shuko. Acabo de comer unos shukos. Sí, sí, sí. Sí, está chido. Está chido, la neta, sí. Son como muy de aquí. La neta, sí me gustaron. Aparte, soy fan del hot dog. Entonces, como que son... Tiene su estilo guatemalteco. Me gustó, me gustó. ¿Cómo me debrayo? Ah, pues sí, güey. ¿Cómo me voy de un lado para otro, vaso? No me metí nada, se los juro, eh. No, este... Pero en 2016... Ahí somos los veracruzanos, va. Igual que los de Kei Zaval, te dije. Kei Zaval, ajá. Así, acelerados. En 2016, comencé a hacer como que me explotó la tacha, güey. E hice... Bajé Snapchat. Ok. Había una más que era Snapchat. Y como hacías las historias... Ahí empezaron las historias, de hecho, ¿no? Creo. Sí. Antes de que se las robara a Instagram. Ándale, déjalo. Pero es que ahí estamos ahorita... Ahí es donde estamos alimento. No, espérate. Sí. Es la red social acá que te deja, ¿no? Empecé a hacer personajes porque tenía filtros. Cuanta más Snapchat. Y empecé como a subir cosas, güey. Y vi que tenía como aceptación. Entre la poca gente que me seguía, ¿sabes? O sea, como que... Ah, está cagado. Ja, 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 ¿no? Ajá. Y dije... Ah, ¿no? Ah. Y un día se me ocurre hacer como un sketch, pero con unos filtros. Y lo subo a mi Facebook personal. O sea, a mi Face. Y jala, ¿no? Como que mucha banda se cagó de risa y así, ¿no? Entonces dije... Ah. ¿A qué algo? ¿A qué algo? Dije... Me empecé a soltar, ¿sabes? Ya venía yo buscando. Siempre me ha gustado hacer reír. O sea, es algo que desde niño tengo. Desde güiro tengo. Me gusta hacer reír. Es como... Es como catarsis, me explico, con la risa, güey. Sí, güey. La risa te trae el momento. O sea, por eso es muy noble dar... O sea, provocar la risa a alguien. Provocar la risa. Bueno, dar risa a cualquiera, ¿no? O sea, de cualquiera. Es que de cualquiera te burlas, ¿me explico? Sí, güey. Pero provocar la risa a alguien, o sea, recibir esa energía está chido, pues. Sí. Entonces... Mi iris era hacer stand-up. O sea, mi... Bueno, mi iris. Mi... Mi idea era hacer stand-up. Es lo que te contaba la palabra, como se aplica para todo, ¿no? Mi idea era hacer stand-up. Sin embargo, vi que esto funcionaba y comencé a hacer como sketches en... Pero para mis redes sociales. Para algo... O sea, como no... Como que no había fanpage. Bueno, sí había fanpage en Facebook, pero las redes sociales no estaban como ahorita, pues. Sí. Entonces, dije, ah, pues, abres. Me puse a hacer sketches. Vi que jalaba, pero luego como que dejó de jalar. Porque ya no abarcaba más mi círculo. No había una fanpage. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer stand-up. Y comencé en 2017. Ahí en Veracruz abrieron un lugar de stand-up que dio oportunidad como de un concurso hicieron. Y ahí como que se empezó a meter el stand-up en Veracruz. Ya llevaba en Ciudad de México 3, 4 años. Ya estaba llegando al puerto, a lo que es la provincia, pues. ¿Me explico? Porque Ciudad de México es la capital, ¿no? Sí, claro. Es la chingada ciudad más grande del mundo, creo, ¿no? Ciudades humanas, no? Sí, la gente está... Si yo soy acelerado, allá viven más acelerados, güey. Sí, a mí me gusta mucho esa dinámica de Ciudad de México. Porque ponete aquí... ¿Para vivir allí? Pues, para visitar. Ah, para visitar, sí. Es rapidísimo, güey. A la vez se la van en el metro corriendo, güey. O sea, para mí es un ritmo de vida muy rápido. A pesar de que soy acelerado, ¿no? Porque aquí todavía, ponete, si bien el ritmo de vida es acelerado, todavía si alguien te ofrece cosas en la calle, la gente es aquí demasiado amable, ¿vale? Es así como, no, muchas gracias. Y no tengo dinero. Fíjese que no he cobrado. Mira, maje, no me han pasado la pensión. Ajá. Ya es así como alguien te ofrece, solo lo pasas de largo. Y ya. Ajá. No existió. Fíjate que sí, aquí en Guatemala son como muy amables, güey. Demasiado. La verdad, sí, o sea, está chido. Son como capibaras, ¿sabes? O sea, la mayoría de las personas que he tratado aquí, sí han sido muy amables. Y aparte las personas con las que veo, que es Darwin, está Andrés, que es el que me ha movido. Andrés Avan, se llama, gracias a ese güey, la neta. Darwin, es a todos, pues, ¿no? O sea, que es el que me está moviendo, que me trajo. O sea, la neta está... Se han portado bien. Mira, toda madre, güey. Es que dices, ojalá si vas para México me toque tratarte así, porque si no, qué pena, loco, ¿no? A su güey, no darte así atenciones tan chidas. Pero, este, vaya. Y ya, güey, me empezaba yo a abrir ese camino solo, puro estando, 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 hasta el 2020. Iba a México, venía. Como que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que era parte de una inversión. No recibiste así ni curso ni nada. Sí, tomé un par de talleres con un gubernamental de México. Se llama Gus Proal. Es bueno, o sea, bueno, no bueno ni malo. O sea, me refiero a que es muy inteligente, pues, con sus rutinas. Y para enseñar. O sea, eso me refiero con bueno, pues. O sea, es buen maestro. No me gusta mucho opinar de la comida de la gente. O sea, a mí me gusta su comida de él, pues, pero me gusta opinar como de la comedia. Hablo de que es como que es bueno para enseñar. Y con él tomé un curso que fue una introducción al stand-up, ¿no? Conocí herramientas. Fui aterrizando conceptos, por ejemplo. O sea, herramientas cómicas como la regla de tres, el rant, el plop twist. O sea, ¿sabes? El callback, lo que es un punchline, cómo setear un chiste, cómo se divide un chiste. O sea, porque esa madre se estudia, loco. Yo dije, la gente luego nada más cree que es bueno decir mamada. Y yo decía, ay, buenas noches. Y todo se me está ocurriendo. Trabajas antes, esa manera la estudias y ya te subes, lo interpretas, ¿no? Y entre más te subes, más vas agarrando como esa... Te vas encontrando a ti mismo en el escenario, güey. Sí, ves. Y ya vas encontrando tu voz, ¿verdad? Eso, la famosa voz. Quién se suba al escenario. Pero también todo parte de un autocuestionamiento, güey. Así de, a ver, ¿quién soy ahí arriba? ¿Quién quiero ser? O sea, todo es como entre la comedia y que tomo terapia también, ¿no? O sea, que ya tengo años tomando terapia. Es una conjunción y te vas encontrando contigo y vas encontrando la voz arriba del escenario. Y yo dices, está perro, loco. Porque ya te subes a un escenario. Y me pasó en la resortera. O sea, llegué al open mic. Fue un open, igual con no mucho público, pero con más comediantes. Son opens un poquito más complicados porque el comediante a veces no se ríe, pero no me voy a reír, ¿no? Sí. A veces no se ríe porque está... Soy difícil. No, no tanto por eso, sino porque dice... A ver, se puede analizar el chiste. Quizás van como a observar. A ver qué trae este güey. A ver si te adivinan el chiste a veces, ¿no? Entonces, a veces no se disfruta tanto, pero también está rico, güey. Porque es como... A ver, vamos a trabarnos con esta flota, ¿no? El primer día me costó un poco más de trabajo. Ya ayer, por ejemplo, o sea, gracias a Dios, me fue muy bien. Tiré una de mis beats. Ya les metí un poquito más de... Chapinismo, güey. ¡Papi! ¡Májerga guatemalteca! ¿Me explico? O sea, un maje, un cabal, cosas así que la... Me subí diciendo... Buenas noches, mucha, ¿no? O sea, ya sé que la mucha es como la... Como tu banda, ¿no? La muchedumbre. Ajá, sí. Que es una banda. Entonces, así... Con una banda, pues, mucha. Entonces, ya les metí. Ya me sentí más en confianza, pero todo eso va de un periodo de adaptación. Que es lo que te digo. O sea, lo estudias. Es estudiarlos a ustedes. Escucharlos hablar, güey. Así. Luego están platicando así varios y yo soy pegado, ¿no? Así. Ajá, mucha cabal. Sin opinar nada. Pisado. Ah, pisado. ¿Qué es pisado, no? Ah, ok, güey. Y ahí luego sí les pregunto, oye, ¿por qué pisado, güey? Ah, de que está jodido, ¿no? Está muy amolado el güey. Ah, la pisado es así. Ah, ok, vas entendiendo. Digo, vas comprendiendo. Es que también tiene como su bastante significado las palabras. Como estábamos hablando del cerote, ¿verdad? El cerote y el pisado también te puedes referir tanto a una persona como que alguien... El pisado es así. Está pisado de dinero. Está mal de dinero. O ese pisado. Ah, como un insulto. Ah, ya. Pero porque tiene mucho dinero, ¿no? No necesariamente. Sino que solo ese pisado puedes decir ese cerote. Ese pedazo de mierda. Es que luego la de cerote está perra, güey. Sí. Esa palabra está mendiga. Es lo que hablábamos aforita, ¿no? Aforita, aforita, ¿dónde? Afuera del aire, pues. No es lo que hablábamos, güey. Porque me impresiona. Porque me preguntaba si era como el güey del mexicano. Y digo, no, es que el güey es como el maje, pues. Sí, igual. Nada más que igual el cerote se dice a la misma proporción que el mexicano dice güey. Sí. O sea, lo usan para todo, ¿no? Sí. Pero lo interesante de la palabra es aquí donde viene lo interesante. Lo interesante de la palabra es cómo puede ser un insulto, o sea, feo. O sea, de verdad que feo o cómo puede ser un pinchalago cabroncísimo. Sí. Como el mexicano diciendo te vales verga o eres la verga, ¿no? No sé, algo así, no sé. Sí, sí, sí. Por ser un ejemplo mexicano bien grosero, ¿no? Pero en Veracruz somos, sí, hablamos con muchas groserías, ¿eh? Por si digo muchas groserías. Pero me impresiona eso del cerote y estoy como buscando la manera de hacerles un chiste para el sábado que tengo mi hora a raíz de eso. Porque me impresiona cómo la entonación de la palabra cambia todo, güey. Sí. No es lo mismo decirte, no sé, no, va, cerote, ¿no? Ajá. Vos cerote, ¿no? O sea, es como, no sé, está raro, güey. Y me da risa porque les da a ustedes, les da risa. Ajá. ¿Cómo un extranjero realmente no puede decir esa palabra como que no le agarra el pedo? Entonces, mi reto de este viaje es aprender a decir cerote de manera natural. Sí, pues, bien contextualizado. Yo creo que se asemeja mucho a la palabra que vos traes, iris. O sea, iris puede significar todo. Es que iris, por ejemplo, son hechos o acciones, no se refiere a alguien como tal. Ajá. Los iris son como, oye, loco, abre esos iris, ¿no? La tortina que tienes allá, ¿no? Ajá. O esos iris, ¿qué, loco? O esos iris me peen. O sea, esos iris me encabronan, me enojan, ¿no? Algo que está haciendo alguien. Ajá. Ese alguien puede estar, no sé, diciendo cosas y, mira, los iris que está diciendo ese vato, loco, me queda mal, me cae. Sí, pues. Pero me refiero a la acción que está ejerciendo. Ok. Como te digo, son acciones, hechos, que ya pasaron, presente, pasado y futuro, no sé. Espero que se resumen, bien contextualizado. Ese es el iris, güey. Y es una palabra muy, muy veracruzana. Esa es muy veracruzana. Muy del puerto de Veracruz. Iris. Solamente la garra del puerto de Veracruz y otra que te la estoy explicando, papi, para que la apliquen aquí en Guatemala. Ya ves. ¿Y cómo es de diferente la escena de Veracruz si es que existe una escena al resto de México? Al resto de México, Veracruz está un poco, mira, ahora sí, eso va a sonar bien mamador. Pero junto con otros colegas, somos pioneros en Veracruz, pues. Ok. Pues así digo, fuimos los primeros que empezamos a hacer stand-up en Veracruz, que comenzó en 2017, gracias a un lugar que hubo allá, que era el W Comedia Bar. Ahí fue el concurso de stand-up, generó convocatoria de los que participamos en la primera generación porque gané el concurso, papi, abueo. Muy bien. Ya traía yo, ya lo traía, me explico, ya traía ideas. ¿Por qué no hace con eso? Oye, bien humilde. Vaya. No, pero vaya, de esos seis, quedamos cuatro en activo, pero que somos como pioneros y ya cada quien va por su camino. De esos cuatro, yo trabajo con uno en específico. Digo, vas haciendo colegas, ¿no? Cada quien va haciendo su camino. Y sí me ha tocado estar del lado de la producción. Por eso, por ejemplo, que conozco a Darwin, que tiene la resortera, algunos otros comediantes de acá que tienen algún otro, o sea, también producen, pues. Aquí está chido. Yo veo, digo, veo Guatemala, igual no es tuya de México, ¿no? Porque allá es una ciudad más grande, lo que tú quieras, tú ya eso. Pero aquí está creciendo mucho la escena. Hay mucho comediante que le está interesando. En Veracruz pasa que pues el único que está produciendo ahorita actualmente, ya nada más, bueno, es el equipo que hemos creado que se llama Gato Conceptual. Tenemos una productora, es Marco Conceptual y Gato Blasio, ¿no? Nos juntamos, dijimos, vamos a producir shows. Yo comencé produciendo en 2017, en 2018, 2017 fue el concurso, 2018, me salí el W Comedia Bar. Ya sabes, diferencia, no nos arreglamos, no, es cierto. No, cosas que pasan en el medio, ¿no? Y este, me empezamos a ver por mi cuenta, güey, pero ahí te das cuenta que... No es tan fácil. No, 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 dices, no voy a dejar de trabajar en Pemex, no voy a dejar mi chance de siempre por venir a vivir el sueño. Entonces comencé a producir micrófonos abiertos, me metí un micrófono abierto, me tope, o sea, bueno, gente empresarios, o la gente dueña de los bares, ¿no? A los que te acercas y eso, claro, unos son muy buena onda, otros son unos cabrones que nada más quieren que, ah, bueno, este chamaco como que quiere, quiere que se dé a conocer, pues aquí ven, te quiero te conocer, no te voy a pagar, pero... Dos chelas. Ándale. Pero es parte del camino, o sea, eso es parte de, digo, comencé en 2017 sin stand-up, estamos hablando de que 2018 en un año, en ese año, o sea, en ese primer año, güey, si estuvo difícil, me las vi porque empecé en el W, digo, gano el concurso, de repente me salgo de ahí, me voy solo, empiezo a producir solo, y te das cuenta que está cabrón, pero hoy en día te digo, hoy ya tenemos una productora, igual no es Ocesa, va, pero es, ahí en Veracruz producimos micrófonos abiertos, que es lo que crea escena, güey, porque los micrófonos abiertos donde llega la flota, a subirse por primera vez, que, a ver qué onda, a probar, a medirse, a medirse, te cae flota experimentada, de vez en cuando, que van a probar chistes nuevos, ¿no? Por ejemplo, yo si en los Ops pruebo material, difícilmente me vas a escuchar tirando algún beat que ya tengas, una rutina ya, ya calada, me explico. Es que eso es como hacer trampa, ¿no? O sea, un open mic y que ves con material preparado. respeto, papi, no es trampa, yo respeto al Chile, que la gente haga lo que quiera, son sus cinco minutos, haz lo que quieras. A mí, personalmente, ¿qué me ayuda más en un micrófono abierto? Probar material. Claro. A veces ya traigo un chiste calado, que digo, bueno, le voy a meter esto, entonces voy a contar ese chiste con esta variación, para ver si lo mejoro, y ya meto por acá otro chiste que voy a probar. También hace estrategias, tiene cinco minutos, güey. Yo puedo subir a tirar un chiste de minuto y medio, que sé que saco un aplauso, y a los otros tres minutos igual son pura mierda, pero así, ¿no? Pero vaya, ya mínimo. ¿Quién dice eso? Luis I.K. Creo yo que es el que dice que el mejor chiste, tirarlo al principio. tiene esa... ¿Alguna vez hizo ese comentario? Ajá. Ahora sí que cada quien, ¿no? Sí. ¿Quién es Luis I.K.? No, no, eso es que hace mucho sentido, tirar un chiste muy fuerte, y estoy de acuerdo con él. No sé si tu mejor chiste, depende de tu estrategia, pero un chiste muy fuerte, al principio, claro, güey, es una manera de... Es esa risa que te genera la confianza. Sí, la rompe hielo, güey. Sí. O sea, por ejemplo, ayer sí me subí, les digo a los de ahí, les digo, ya me llevaron a caminar a la zona 1, conocí Centro Histórico, está bien bonito, güey. Ayer estuviste en Centro Histórico. caminé por la sexta, ya me di cuenta que aquí en Guatemala tienen varias zonas, ¿no? Zona 1, Zona 2, y según la zona, pues está 2-2. Le digo, ¿qué es esto? Los juegos del hambre, ¿o qué? Sí, cabrón. Así a eso, me subí a decirles ayer, a ustedes, por ejemplo, al público que estaba, y vi que lo agarraron, dije, ahí está la primera risita. Esa es la primera risa de confianza y ya me fui con un chiste fuerte al principio y me voy con toda mi rutina. Es que tenés, aparte, vos siendo extranjero, tenés que tropicalizar las cosas. Eso. Contextualizar. Eso a mí me encanta, pero es que eso a mí me encanta, güey. O sea, porque aquí me han dicho esto, loco, tú vete con tu rutina y nosotros sí cachamos, digo, pero es que no se trata de que cachen, güey. Se trata de que si yo vengo a Guatemala como artista, me adapto a tus necesidades para que me entiendas el chiste, güey. Yo vengo a hacerte reír, esa es mi chamba. Ajá. Ese es mi trabajo. Entonces, mi respeto, primero, me respeto a mí mismo trabajando, ¿sabes? Y respeto a mi público dándoles, ofreciéndoles algo que se rían, güey, ¿me explico? Claro. Entonces, esa es mi manera de verlo. Entonces, me voy a rifar siempre. Es que sí. Sí te rifas un montón porque, o sea... Ayer sí fue muy bien. Digo, el micrófono abierto, el primer día, porque fue un periodo de adaptación, me quise comer palabras. Ya ayer me fue como, como a mí me gusta, quizá, como ese sentimiento de... Estoy en la zona, estoy en la zona. Ya estoy agarrando el pedo a Guatemala, así. Ya sé que estos vatos, ¿cómo se las gastan? ¿Me explico? Ya. Ya mañana saco mi EPI, ¿verdad? Algo así, ¿no? Ya aprendí a utilizar magia, el vato, ¿no? Como dice Andrés, como dijo, creo que es de un meme, ¿no? Ya sé utilizar magia, ya tengo la nacionalidad, así. Aprendí a usar cerote, ya tengo nacionalidad guatemalteca, huevo, ¿no? Este, pero vaya, ese es el respeto para mí y me encanta, te digo, su lenguaje me encanta, loco. Para mí la cultura de una región viene de su acento, de su manera de hablar, porque hay una razón por la cual le dices así a las cosas. Es como te expliqué Iris, tú me explicas cerote, ¿no? Hay una razón por la cual le dices así a las cosas. Entonces, para mí esa es la cultura que hace a la gente de alguna región en específico. Tú como ciudad de Guatemala tienen un acento, pero me estaban contando que también en Costa tienen otro acento. Sí, por supuesto. Y Zabal. Porque yo le contaba a Andrés, que es el casado conmigo así todo el viaje, más o menos cosas de Veracruz. Me dices que es como Zabal. Tú me cuentas algo de Veracruz y me lleva a Zabal. Entonces, por ejemplo, en el show que damos hoy, me subo y como les platico de mi tierra, ya tengo una nueva referencia. Así ya hago. Es una estrategia, es lo que te digo. Ya te explico a ti, oye, fíjate que yo soy de acá a acá y pasa esto, darte cuenta que se hace en Zabal. Entonces ya te metí clásicamente. Exacto. Como jarras. Ya te metí. Exacto, ¿no? La clásica que dicen que somos peces. Pero ya te jalé. Sí. A ver, como que Zabal, ¿no? Somos peces. Es que la banda dice que Veracruz, como es puerto, es el primer puerto de Latinoamérica, eso es real. Por ahí entró Hernán Cortés y el reggaetón también. Hay unas por otras. Pero, este, ahí se fue la idea. ¿Qué estamos? De que estábamos hablando de Hernán Cortés, el primer puerto. Estabas hablando de tropicalizar. El primer puerto. Este, vaya, es tierra calurosa. Mira, fue la idea, loco, pero así soy, luego disocio bien gacho. Pero es que me acordé de esa madre. De que somos el primer puerto y eso es real. Entonces decir, bueno, X, loco, Veracruz está bonito. Pero estábamos hablando antes de, o sea, la comparación que te hace la gente aquí con Izabal y con que vos ya tenés como más herramientas para ir cachando y contextualizando a la gente. Ah, hablamos del respeto al público, ¿cierto? A eso me refiero. O sea, meterlos, es tropicalizarme a su lenguaje. Eso también habla de mi rutina, güey. Sí. Habla de que, entonces, mi chiste sí está general. Ya nada más le modifico según la región que vaya y va a dar risa de todos modos. Entonces, esa es la parte bonita del stand-up como tal. Es la parte que he desarrollado a lo largo ya de siete años y escenario, 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 y que también no le echó la culpa al público. Todo eso lo aprendí en el camino, güey. Porque luego te dices, es que el público estaba difícil. Igual si hay un público que a veces es más difícil conectar, pero también, y si no conectas, ni pedo. O sea, ellos no tienen la culpa. Ellos van a reír. O a veces hay público que ni va. Que ni sabe a qué está ahí, güey. Es que sí. Por ejemplo, allá en Veracruz, cuando empezamos los micrófonos abiertos, ahorita es un concepto que tiene dos años el micrófono de Gato Conceptual, pero a su verga. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé por ahí en 2018, güey, llevabas a un bar y oiga, va a ser esto y esa. Y había gente, oiga, ¿saben a qué vienen? La gente así, ah, Simón. ¿A comer? A platicar, carnal, ¿no? Se va a subir gente, ah, no, así, ¿sabes? Hoy en día ya la gente va al micrófono abierto, ¿me explico? Porque se va creando escena, eso, esa es la parte chida de este pedo, la producción. Es como educar a las personas a que lleguen a consumir. Se va generando cultura, pero tiene que tener una raíz, así como para mí la cultura de Guatemala o la cultura de otra región, bueno, no en general toda su cultura, no, pero parte de su cultura y del conocimiento de su gente está en los acentos en su manera de hablar. Acá es lo mismo, pues. Claro. O sea, está ahí, son trips que traigo en la cabeza, sí, que le dan sentido a mi carrera estando, pues. Sí, a mí cuando voy a otro país, ponete como México, me gusta ir a los mercados, me gusta viajar en metro, en pecera, en todo, para escuchar cómo hablan, conocer cómo son. Ajá, y cabal, dijeron ustedes. Cabal. Cabal que comparto, o sea, comparto eso. Llegué y dije, a ver, llevan a un mercado, a ver cómo están los, cómo están los iris. Ahí aplica, cómo está la jugada, cómo están las cosas. Ahí aplica, a ver cómo están los iris allá, ¿no? A ver, llégame a caminar, a ver, tomarme una foto en tu centro histórico, ¿no? Con el palacio, la bandera, bueno, la foto de tío. Pero que salga la bandera, ¿no? Hay unas fotos bien particulares en la antigua, ¿no has ido a la antigua todavía? Vamos a caer, si Dios quiere, el sábado. Ahí hay una fuente en el centro de la antigua, entonces toda la gente que se toma fotos ahí usualmente se para así. Como que no sabes cómo pararse. Ajá, porque sabes que hay otros viéndote, entonces todos son así como que bien conscientes de lo que están haciendo y todos solo salen así tiesos. Sonríe. Ajá. Sí, sí, hace como... Como cuando te canta las mañanitas, ¿no? Todos me están viendo sentado. Como si querías posarte, a mí sí me valdría que eso, ¿no? Y te encuerdas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Traigo mi pasaporte, ¿no? ¿Qué tiene que me... ¿Qué? No puedo estar encuerdado en la fuente. Tengo permiso de extranjero. ¿Qué? Soy mexicano. Oye, es que esa es otra. Es lo que te decía de la visa. Me impresiona que les pidan visa para entrar a México y aquí de verdad entré y yo dije, a ver, ¿cómo está la jugada con migración, ¿no? Yo bien nervioso, pero también la primera salgo del país, ¿no? Y así, ah, y me sellaron, me mandaron con no sé quién, me dice, le enseñó un código de barras de la declaración jurada o una madre así. Y este, me dice, Carolina, le digo, Aeroméxico, pásale. Y yo así, ah, bueno. Gracias. Bueno, ya me metí a Guatemala, ya cualquier cosa, ya entra al país, ¿eh? La última vez que fui a México me pasó una cosa bien curiosa porque en mi pasaporte tengo dos visas mexicanas, la vieja y la nueva, ¿no? Entonces, entramos ahí a migración y todo el rollo, te agarran tu pasaporte, lo pasan y ella pasó la visa vieja. Entonces, le tiró flag, va. Entonces, yo, no será porque pasó la vieja, le digo yo, y ella, ah, y le da vuelta la página, igual va a tener que ir al cuarto, joven. O sea, de todo modo, como alerta de aeropuerto. Sí, la acabó, pero igual, o sea, aquí hay que ver, iban ellos, y fue cagada, intencional o no. Me estuvieron ahí como 30 minutos. México, México, mi gente, esta es mi gente mexicana, vaya. Así como esa señora, ahorita estaba hasta la madre, de estar en el turno, ¿sabes? A lo mejor ya era de salida. Así como, a su madre, este maje guatemalteco, a su madre, sí, joven, bueno, yo, ya se va a tener que dar tiempo extra por su pendejada. Ese es mi México. Sí. Eso es México, bienvenido, bienvenido a mi país. Y me metieron en un cuarto así gris, horrible, y tienen, no sé cómo se llama ahora el canal donde salen las estrellas, ya no es el canal de las estrellas, ahora es como de satélite, ¿no? No, no, sí es el canal de las estrellas, pero es el canal 2 que es Televisa. No, lo que sea, la cosa es que vi un anuncio de Omar Chaparro 75 veces, y se trababa porque era como de DirecTV, una cosa así la señal. Entonces, yo estaba viendo y Omar Chaparro, sí, bien, y te invito a... ¿A qué? ¿A qué maldita acepta que a salir de este cuarto? Dame chance, loco. Sí. Se equivocó esa estúpida, ¿no? Yo. Ya viene empinado, ¿no? Para que te... A ver si no estás metiendo algo, ¿no? No. Guante así. No, pero sí. Fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. De mi país, gracias. Medito Dios que mi país se trató muy bien. Tu país me ha tratado muy bien a toda madre. A mí no, a mí me dejaron pasar, en corto. Quiero que lo sepas. Qué bueno, qué bueno. Quiero que sepas que vaya, que la señora me dijo, buenas tardes. ¿Y alguna comida que hayas probado? Que te haya... ¿Ahora te voy a probar los chucos? Aparte los chucos. Quiero probar el pepian. Quiero probar el pepian porque es como una comida muy tradicional de acá, que de hecho lo he utilizado para chistes. Ok. O sea, sustituyendo el mole, por ejemplo. Sí, pues aquí también hay mole, pero... Creo que el pepian es un poquito más... Sí, sí. De acá, te digo, en vez digo, eso es a lo que voy, y en vez de decir mole, pues digo, pepian, para que tú estés acá como chido. Quiero probar ese. Y... A su me dijeron de... Y ya creo... O sea, a su... Quiero probar caldos porque me dijeron que estaban buenos los caldos. Esos caldos son buenos. Así como jocón, caquí, subaníc. Así... Creo que mañana vamos a tirarnos una misión de ya los calditos. Sí. Porque sí, eso es lo que no pudimos hacer. El día que fuimos al mercado, ahí... Pero se di cuenta que comimos antes y estaba yo así como... Sí, Mira, tengo 36 años, mano, ya. Tengo que cuidar lo que entra a mi pancita, ¿me explico? A veces ya me cae pesado. Por ejemplo, no he comido pepian porque me dicen que sí. Digo, es que a mí el mole me encanta, pero ya me cae pesado, güey. Sí. ¿No te pasa eso? Sí. O sea, que hay una comida que te encanta, pero ya te cae pesada y dices, a la verga, no la puedo comer, güey. O sea, no puedo comerla. Me pasa sobre todo con el ramen y no me encanta por eso. Es así como cada vez que como ramen, no me lo termino porque me queda así todo... Ah, quiero probar el pepian nada más, pero presiento que me va a dar una cagalera extrema. Seguramente sí. Seguramente sí. Seguramente sí, dice. Es que la base del pepian está hecha de tortilla. Entonces, eso ya por sí es pesado. Ah, entonces, más el arroz, más el tamal, más... La salsa, ¿no? Tantilla extra, salsa, pollo. Eso es lo que a mí me cae mal, la salsa. Luego el picante. Soy de México, me gusta el picante, sí, pero me cae pesado, güey. A mí ya yo como un picante y me inflamo, ya no con la pancita. Qué duro. Sí, ya, ya. Ya te digo, ya tengo 36. No, aparte, el chile de México sí es bien distinto al de acá. No sé si... ¿Ya probaste chile acá? No. Aquí no. Mira, probé una salsa que me dio de ahí en la resortera, pero... No pica. Ajá, no picaba, pues. Así es el chile aquí. Ajá, no picaba. Pero si me cayó pesada. Eso a mí sí me molesta, para que veas. Comer un pinche picante, güey. Que no pique. Que no pique, porque de todos modos sé que me va a caer pesado, güey. Sí, a ver, entonces, ¿para qué me lo comí, güey? Sí. Así cuando me decís, si ya decidí comer salsa, me pasa eso, me pasa en mi tierra, güey. Voy a comer tacos, por ejemplo, lo clásico. Puesto de tacos y le pregunto, ¿cómo pica la salsa? Y la banda me pregunta, hay que pensar que les pregunto por ganso, ¿no? Por papayón, pues, por miedo eso de que me vaya a picar, ¿no? Y no, no pica. Allá siempre dicen que no pica y pican un chingo siempre. Pero luego, luego si te dicen, no, más o menos la pruebas y no pica nada, dices, ah, su madre no, ni me picó, ni le metió el sabor suficiente y de todos modos me voy a ir a hacer al baño. Sí. De todos modos voy a ir al baño a sufrir lo que no pude sufrir en mi hocico, ¿me explico? sí, sí, porque también comer chile no tiene sentido, güey. No. No sabría cómo explicarte eso. Eso. Es un daño innecesario que uno se hace a sí mismo. No lo entenderías, papi, no lo entenderías, pero sí, es ajá, pero no, no le ha sentido comer picante, pero sí me gusta, pues. Es como esos youtubers que les mama a ir a enchilarse el hocico siempre. O sea, no sé, una vez vi un video, no sé si era Luisito Comunica o Juanpa Zurita o los dos y estaban comiendo así chiles y después al final pararon comiendo un chile de esos que son químicos y que la gran puta y solo para valer verga. Para el contenido. Para el contenido y para que les reventara el orto cuando fueron al baño. Ajá. No, pero no, es que te voy a decir una cosa, loco, también a la gente es morbo, a la gente le encanta ver a otras personas sufrir, güey. Sí, sí. Ahí estás viendo cómo el enchubo se enchila el pendejo y es que sí es cierto, cuando ves un guate tuyo enchilado te ríes. Sí, es cierto. O sea, sí me ha pasado que veo así flota que tiene... Flota también es palabra, ah, flota también es... Ah, pero es como compa. Como esca y te va. A ustedes le dicen Mara. Mara. Ajá. Para referirse a un grupo de personas en específico, ¿no? Ajá. Así. Como para señalarnos, no para señalarnos, pues, sino como para... Es la Mara esta, por ejemplo, ayer sí dije la Mara de mi tierra, incluyéndome la gente, ¿no? Sí. Eso es Mara para ustedes. Flota también aplica así, aquella flota, pero flota también puede decir, ah, es que yo soy mi flota, que sería como mi banda. Sí, a lo mejor no sé si aplique para acá Mucha. No, Mucha es como más general, o sea, es cuando te referís a un grupo de personas. Pero sí hablando con ellas. Ajá. Pega en el stand-up eso. Veo que dicen mucho Mucha, Mucha. Mara es como tu flota, ¿verdad? Tus compas, o sea, mi Mara. Eso sí puede ser utilizado. Flota, ahí en Veracruz, es que muy específicamente la palabra flota, es que es veracruzano. Ok. Porque sí he escuchado banda, mi perrada. Puede ser, ¿eh? Ahí estuvo el chiste. Ahí estuvo flota el barco, ¿no? Cuarto, por eso. Ahí está la explicación. Puede ser, porque se refiere a una flota de barcos, como tal, la flotilla, pues. Ajá. Fíjate. Está riendo nuevas ideas. Ah, sí, bueno, acá va a reventar la tacha, porque fíjate, no me la había cuestionado, pero sí puede ser. Fuerto, flotilla de barcos, flota, no la flota, pues, ¿no? Este, te digo, puede ser como para decir, ah, aquella flota, como puede usted decir, Mara, Mara, pero también puede referirse mucho a decir, mi flota. Claro. Si me explico, es que hay, ah, ah, esa es flota mía. Ese grupo de personas, son mis camaradas, mis amigos, mis compinches, pues, y pues, o como decir, extraña la verga, aquella flota, ¿no? Claro. Pero, un grupo de personas específico, pues. Y en México, tengo la duda de, en cuanto a los comediantes, porque la mayoría que se consume aquí, son los que ya la hicieron, va. Pero, ¿cómo? No es así. ¿Cómo pasar de ese punto, donde todavía, medio trabajas en tu trabajo, y sos comediante, a dedicarte 100% al stand-up? Depende 100% del stand-up, o de los conectes, o de las oportunidades, o sea, ¿cómo funciona la industria, si se puede llamar así? Eso te lo voy a contestar, con la artistía en general. Ajá. No solo del stand-up. El stand-up es, de por sí no hay industria, industria hay en Estados Unidos. Ok. Realmente aquí no hay industria, aquí no hay como gente cazando talentos, ¿sabes? Sí hay managers y todo eso, pero no hay como, realmente una comunidad cómica, como en Estados Unidos, que sí, hay muchos club comedies. Che, que vas a New York, y tenés 10 shows en la noche, asegurados. De ahí partimos. El artista en general, güey, sí pienso que lo que necesita es dinero. O sea, sí talento y todo eso. O sea, sí talento, ¿no? Hay una cosa que, a mí me ha ayudado mucho la disciplina, güey. Claro. Este, si bien no soy una persona acomodada, como dicen ustedes, este, de cierta manera, o sea, tengo un buen trabajo. Ajá. Pero ese trabajo me da seguro social, o seguro médico, no sé cómo lo digan aquí. Ajá. O sea, de día quieras que no, la paga es buena. Entonces, de cierta manera, yo le dedico 8 horas a esto, y lo demás a mi tiempo, y a lo que le puedas invertir en el stand-up, ¿no? Claro, como funciona aquí, pues, así. Te vas haciendo de conectes, pero como es inversión, güey. Yo vengo a Guatemala, sí, probablemente no recupera lo que voy a invertir por venir. Ajá. Sin embargo, ya vine a otro país a hacer stand-up, ya me vine a medir, vine a componer mi rutina, a hacerla más general, voy a aprender más, y eso es una inversión. Claro. Un gasto. Ajá. Estoy invirtiendo en mi carrera. A lo mejor el hecho de que yo me he ido a otro país, y que ahorita estoy creciendo en redes, o sea, bueno, que va, que mis redes están creciendo, o sea, igual no disparadamente, pero ahí van, o sea, no dejan de caer los seguidores, me caiga alguna oportunidad que diga, a ver este güey, te volteen a ver, ¿no? Pero también depende de conectes, dinero, sí pienso que en general la artisteada requiere, no tener tu dinero, pero requiere recursos. Claro. Como la industria de la música, a veces llega un manager como Sergio Andrade y Gloria, ¡Ah! ¡Ah! Y empiezan a tratar. Pero ellos se tratan, o sea, a veces te agarra una agencia, una agencia, y de representación, güey, y dices, te vienen para acá y te empiezan a inyectar, y te empiezan a trabajar en tus redes, y te empiezas a inflar, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, voy a contratar una agencia, pero también, ¿qué requeriría? Dinero. Inversión. A nosotros, ponete, yo aparte de hacer podcast y todo, también soy músico, entonces, hace poco nos cayó una, una como empresa de PR inglesa. ¿PR? Ah, Relaciones Públicas. ok. Ajá. Aquí en Guatemala como que les encanta también los gringos. Sí. Taco Bell. Aquí consumimos un chingo mexicano gringo. Sí, es bastante grande. Lo he visto. Están orgullosos de tu Taco Bell. Sí, no, no. A Guatemala no le toquen el Taco Bell. En México no pegó, ah. Es que, ¿cómo quieres meter tacos en la tierra del taco? Sí, está dura. Y tacos que no son tacos, Y tacos que son gringos. Ajá, y tacos que son gringos. No es como, yo creo que es por eso, como que no dejan, es lo que estabas platicando, yo creo que no lo dejan entrar. Aquí cumplen los dos. Yo sí probé los burritos y está bien, o sea, bien. Ajá. ¿Sabe bien? Claro. Hasta ahí. Sí, porque yo siento que el antojo de medianoche usualmente no es una hamburguesa, ¿va? A menos que tengas así, así demasiado. Yo tenía demasiada hambre y me comí una de Burger King. Ahí la atravesé y sí, dormí un poquito. Pero vaya, pero sí tenía hambrita, güey. Ah, pues sí, me estás diciendo que eres músico, ¿no? Ah, entonces la cosa es de que esta empresa nos contactó y nos empezó a decir así como que todos los paquetes que ofrecía y que no sé qué y que no sé cuánto y puta y pintaba hermoso pues, o sea, y qué hago. Pero llega un punto donde ya cuando te empiezan a tirar los precios y es así como que, ah, bueno, entonces sí está, sí está pisado. Tú como músico, ahí compres a lo que voy. El estando pasa similar. Yo te podría decir el nombre de estandoperos mexicanos que, que, que se sabe, ¿no? Que son de familias como dicen ustedes, acomodadas o caqueras. Claro. Eso tiene que ver si no tienes que pagar una renta, si no tienes que trabajar, si realmente puedes dedicarle todo tu tiempo a eso, a eso, a eso, eso es una parte, no digo que sea el todo. Sí, por supuesto. Pero eso es una gran parte que ayuda al recurso financiero por tal, ya sea como lo, no, o sea, ya sea porque seas de familia acomodada, ya sea porque has trabajado mucho, has ahorrado dinero y tú te decides, es lo que estoy como que, por ejemplo, intentando yo ahorrar billete, pero también me he intentado comprarme un carro nuevo. O sea, sí, o sea, tienes que malabarear ahí mucho. Pero, pero si he aprendido algo de esto, güey, es paciencia. O sea, yo no sé en qué momento del salto, y es que a veces los seguidores no te definen una carrera, güey. Sí. O sea, de verdad tú puedes inflarte en menos de un año de muchos seguidores, y eso no te garantiza nada. Hay una canción que se llama Dejarse la piel del Chojin, así se llama, es un rapero español. Ok. La canción se llama Dejarse la piel, y habla de eso, güey, de que, a él se refiere en el mundo del rap. Claro, pero lo puedes transportar a cualquier medio artístico. Él se refiere a que muchos no asimilamos que esto es una profesión. Sí. ¿Sabes? Ok. Muy bien. Autodidacta la carrera. Pero eso es una profesión, Ese maje vino hace poco, creo yo, el año pasado. ¿De Chojin aquí? Ajá. Ah, no mames. Sí. Lo he escuchado, es rap de guatemalteco. Rap español. Sí, sí, sí. Y como consumo freestyle, conozco a algunos raperos musa, y conozco a algunos raperos de acá. De hecho, hace rato me estábamos mostrando a Contra, me estábamos mostrando a Contra, y a Ghetto, que ya lo conocía. Hay otro que es bien duro, que no es de aquí, pero casi desde acá. Saki. Saki. Es salvadoreño. Salvadoreño, sí, también lo ubico del freestyle, está en la FMS Caribe. Sí. Sí, sí conozco, me gusta ese mundo del freestyle de hace años. Pero te digo, así pienso que es eso, o sea, el recurso financiero, ya sabrás tú cómo, porque hay agencias que te pueden impulsar, pero le tienes que invertir, todo eso es inversión, o sea, el recurso financiero. Al menos que llegue un millonario y te diga, voy a invertir en tu carrera, ¿no? Sí, o que te agarre una agencia que ellos digan, ¿sabes qué? Vamos a invertirte. Sí, porque yo he visto ese común. Esa es la industria a la que te digo, o sea, sí hay como lugares ahí en México como la WIFAM, en su momento Casa Comedy, o sea, algunas productoras así que se dedican a producción de eventos estando, manejan comediantes y todo eso, y que sí pueden llegar a decir, vamos a invertirle tanto a tal comediante, ¿no? Pero ellos sabrán, eso es más o menos lo que es una industria, pero no existe como tal en México ni en Latinoamérica, güey, o sea, esos de Estados Unidos, realmente industria de Estados Unidos. En los casos de éxito que hay en México, que son bastantes, pero los que he visto más de cerca, si ponete a un Richo Farrell, o no sé, La Cotorriza, Hermanos de Leche. Richo Farrell es buenísimo, pero su familia, si bien ellos no tenían como el billete, tiene el apellido. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no quiero decir que eso se deba a su éxito, no. Nada. Me reclaro fan de Ricardo Farrell, o sea, la comedia de Ricardo Farrell. Pero tuvo mucha suerte también al ser escogido para Netflix. ¿a qué voy? Él comienza, Ricardo Farrell, ok, pionero, comienza con los open mics, los primeros a ir estando en México. Eso se aplaude, eso es como a huevo, qué chingón, ¿no? Pero sí tiene que ver que el apellido, oye, lo meterían a Teba Azteca, por acá participas en esto, por acá participas por acá. Claro, su talento, disciplina en la comedia, lo ayuda y escala, escala, escala. Y más en un momento en la comedia en México por el 2016, 2017, que Comedy Central empieza a invertir, a meter stand-up. Ajá. Y jalaron a Cuantocerote, güey, ¿me explico? Estuvo bien aplicado, ¿verdad? Sí. A huevo. Ahí voy, flota, ¿no? Este, y jalaron, no, o sea, me refiero a varios, que o sea que a lo mejor te llevaban un mes haciendo stand-up, pero es que necesitábamos materia prima, güey. Entonces, los que le pegaron Chino en Comedy Central en ese entonces fueron los que fueron, ahora sí que son los que fueron, perdón, despegando un poco más. Sí. Se suma el talento con muchas cosas, dar ese brinco, por ejemplo. Sí. Hay unos que se llaman, se me sube el muerto, ¿no se los ubiques? No. Es un podcast que está creciendo mucho, ¿a la cotorriza lo ubicas? ¿A quién? A la cotorriza. Sí. Bueno, estos chavos, se me sube el muerto, ahorita están creciendo en redes, están como dando el salto, porque como se me sube el muerto, el año pasado hicieron gira en antros. Bueno, no antros, sino en bares, en foros no tan grandes. Este año su podcast ha crecido tanto y su stand-up también, que ya van a ser entre los tres, teatros. Ya hay un brinco ahí, ¿se me explicó? Sí. Eso es parte del camino, esos güeyes también llevan años. Es que eso también es bien complicado como el saber monetizar la atención, ¿va? Claro. Porque el otro día... Hay que aprenderle, Manu, esa madre. El otro día estaba escuchando hablar a Adrián Marcelo, con este maje de, ¿qué? De creativo. Y estaban hablando... Ah, Roberto Martínez se llama. Ajá, y estaban hablando los dos acerca de, o sea, que Adrián Marcelo se mete en muchas polémicas y muchos rollos, pero él dice, o sea, no es solo de llamar la atención, porque de atención no vivís, es saber como que canalizar esa atención que estás recibiendo a shows, a productos, a todo. De eso se trata. Ajá. Por ejemplo, a mí me cayó el 20 con las redes. Ahorita que te digo que voy sumando en redes, comencé a hacer los sketches. 2020, empecé haciendo personajes. No me pegaban los personajes. O sea, sí me pegaban los personajes, pero me generaban comunidad en mi Instagram. Qué verdad. Pero una comunidad que tenía yo de mil seguidores, luego que mil quinientos, hasta dos mil veintitrés, hasta septiembre de dos mil veintitrés, yo tenía dos mil doscientos seguidores. Puta. No, estaba yo contento. O sea, siempre estaba agradecido de cada seguidor que tengo, porque es que lo vas ganando. Por supuesto, sí. Era esta cantidad, ¿no? No crecía con los personajes, porque se generaba la comunidad, pero no salía de esa comunidad. Y es que el filtro no conectaba con... Como usaba yo filtros para hacer... Tengo un personaje que se llama el camaleón, que es el típico de barrio, pues tiene esta onda de barrio, que te habla así, papi, por eso. Así habla un jarocho, un veracruzano jarocho, o sea, este, de barrio. Es que así es como te habla. Qué pedo, papi, por eso, vieja. Si no, si no me agüita, me voy a servir agüita, ¿eh? No te molesto, no me molesto, yo tengo un tato agüita. Así. Tiene como esa forma de hablar. Ese es el camaleón. Tengo un personaje que se llama el Piti, que es el típico cerote, que se crea muy chingón de fútbol, ¿me explico? O sea, que se la sabe toda. Que la sabe toda. Que es de té, que juega a los domingos, es ese personaje. Tengo otro que se llama Ramiro, que es un mamador. Que no es profesional, porque se chingó la rodilla. Eso, ese tipo, ese tipo, mal cayente, caigordo. Ese te habla así como de, qué pedo, güey, qué pedo con la alineación, y escupe, y se agarra los huevos. Es como, y trae una maletita aquí, ¿me explico? Es ese personaje, pues, tengo a Ramiro, que es como el mamador, el mamón, el presumido, pero que según él tiene mucho, pero sabes que es un pobre perro. Cosas así. Pero te digo, no salía, no salía de ahí. Entonces lo que hice fue, un día me reventó la tacha, como le iba a la flota, me dije, ¿sabes qué? Estaba atravesando unos momentos difíciles. Jamás he empezado a renunciar al stand-up, ni a la comedia en general, porque la verdad me da mucha vida. Pero sí pasó, es que me hice un punto muerto. Así como recordando, ¿no? Así como, pero, como un dejo de lamento, ¿no? Así de nostálgico. Pero en esos momentos. No, pero sí, sí, sí por mi cabeza pasó antes de, de quitarme el filtro, de comenzar a hacer sketches. Ajá. Sí pasó por mi cabeza, no renunciar, pero sí que como tomarme un descanso, ¿sabes? Sí, pues. Dije, ah, Sentías que estabas invirtiendo demasiada energía y la retribución no era del mismo nivel. Y más porque habían sucedido cosas, te digo, alrededor de ese año, cosas difíciles, que sí me, que sí me golpearon, güey. Y que dije, ah, su, que tiene que ver con mi trabajo cómico, que sí dije, ah, su bestia. Pero de repente, mira, a mí sí me han copiado chistes, me han copiado personajes, me han robado ideas y no hay falla, güey. Sí, simplemente un día me levanté y dije, a ver, güey, si te están aplicando eso, es porque eres una verga. Sí. ¿Sabes? A ver. Y porque has visto que funciona en otro contexto, entonces sí funciona. Y dices, a ver, espérame, 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 es como, haces un, a ver, a ver, a ver, me han tumbado este chiste, no lo cuentan igual que yo, la neta no, porque no saben de dónde viene el chiste, ¿no? Sí. Los personajes, bueno, algunos pegan, otros no, ok, pero ¿de dónde sale todo? De aquí, magia, ¿te haces esa idea? O sea, no es como que me crean muy, acá, vengo a presumirte, no, no, es como ese momento de reconexión contigo mismo, que agarras un poquito de los huevos y dices, la verga, chamaco, deja de estar de puto, llevas, pues sí, güey, llevas seis años haciendo esto, hasta uno se regaña. Claro. ¿Por qué vas a parar ahorita, güey? Haz algo, reinventate, papito, levántate y tú eres creativo, y si la magia fue quitarme el filtro, digo, los filtros los sigo ocupando, porque sigo creando comunidad con ellos, pero ahora para conectar, hago sketches, que sé que fue con lo que empecé genuinamente, y ahorita eso es lo que me está generando seguidores, generándome seguidores de manera orgánica, genera que gente vaya a los opens, vaya a los shows. Claro. Utilizamos esta herramienta para llevarla al stand-up, utilizo esta herramienta para darme a conocer un poco más. Sí pienso que la fama no es un fin, güey. Sí, ¿no? Es una herramienta más, güey. ¿Se me explicó? Sí, porque, o sea, ¿de qué te sirve que te conozca mucha gente? Si igual no estás viviendo de lo que te gusta, si igual estás valiendo verga, pues, es que puedes estar viviendo de eso, y con un chico de gente, pero lo que hablábamos del chojín, no todos se dan cuenta que es una profesión. Sí. Esto, a ver, carnal, yo tengo 15 años trabajando en la empresa en la que trabajo, no la dejo porque, vieja, o sea, si genero del stand-up, tiene dos años que, bueno, eso de Reyes ahorita, estoy como aprendiendo el tema para generar de redes, ¿no? Eh, del stand-up tiene dos años que lo hago de manera ya profesional. Claro. Que ya me considero profesional, o sea, que te armo paquetes empresariales, hago shows privados, y todo ese pedo, güey. Y tenés un déficit de 13 años con la empresa en la que trabajas, ¿verdad? Ándale. Algo así, pero vaya, pero vaya. Ahorita ya digo, debo dos años de profesional, y ok, sin eso, billete, pero espérame. Si yo digo, nada más voy a vivir de esto, y aventarme al, no, no puedo dejar esta empresa todavía. Aún no. Sí. Si llega el momento en que renuncie, porque también renunciar a la empresa en la que trabajo sería kamikaze en este momento, ¿me entiendes? Es realmente kamikaze, loco, lo que es, no voy a mentirte. pero si en algún momento se presta, porque esto ya me está dejando más, solito se va a dar. Sí, claro. Va a llegar un momento en el que tenga que tomar la decisión, porque sí pienso que va a llegar. Sí, va a llegar. Pero eso me pone a seguir trabajando. No trabajo para llegar a esa decisión, trabajo por si algún día se me cruza la primera oportunidad de tomar esa decisión, tener las herramientas para saberla tomar con raciocinio y no con emoción. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, razonarla. Y también tenés algo, algo de fondo que estás construyendo. Es que eso es lo importante. Muchas veces hay personas que se hacen virales por cualquier cosa abajo. O sea, tengo un cuate que le tomó un video a un perro robándose una pizza y el video lleva 10 millones de vistas, ¿me entiendes? Ajá. Ese como no. Ajá. Pero, o sea, no tenía nada con qué respaldar eso, ¿me entiendes? Entonces, si a vos te descubre alguien ahorita, ya tenés una carrera que respaldar, eso si lo hubieras hecho hace 5 años, pues. Eso me pasa con los videos. Ajá. Porque tú entras y haces el efecto, ¿no? Tú te vas a los reels, por ejemplo, y ves un reel mío y dices, ajá, a ver, entonces, si el reel te gustó, ¿qué vas a hacer? Sí. Irte al perfil. Claro. Y si tú te vendes al perfil, en la parte de reels, y empiezas a ver que hay un chingo, ¿no? Y ves las vistas, dos o tres, ya tienes un seguidor. Sí. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, de cierta manera, ahí ya generaste. Es ese ejercicio. Agarrás un lápico, porque es como el ejercicio de todo lo que haces, ¿no? Tac, 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 y le das a esa persona. O simple y sencillamente te manda hate y ya, ¿no? Sí. Pero interactúa con tu vida. Interactúa, ajá. Te das cuenta que teniendo un colchón, es como vas generando a los seguidores. Claro. Tienes un madrazo viral, ok, chingón, ¿con qué lo vas a sustentar? Exacto. Ahora, tienes un madrazo viral que te está poniendo con los seguidores suficientes para llenar un show, ¿con qué les vas a presentar? Claro. ¿Tienes la hora? Sí. Entonces, empiezo a hacer esa bucket list mía y digo, aguanta. Sí. Siete años han valido completamente la pena, ¿me explico? Tengo un trabajo de fondo. Si me llegas a un hueso grande, ¿soy capaz? Claro que soy capaz. Si ya me volé de mi país para acá, para dar show en un país que no hay que me conoce, y me voy a parar frente al escenario, entonces sí soy capaz. Y te das cuenta que uno no es pendejo, ¿sí me explico? Sí, sí. Como que uno solito se va haciendo esa reprogramación con la que a veces que nos crecemos, de que a veces uno cree que uno vale verga a veces. Yo a veces me pasaba, güey, yo decía, ¿por qué si me dicen que tengo talento para esto? Estoy valiendo verga, ¿no? Sí, cal. Ah, no, es que el pendejo sí es uno, güey. Entre comedia, catarsis, terapia, estando, y vas evolucionando, vas creciendo como persona, y vas creciendo en lo emocional, laboral, te das cuenta que todo es disciplina, que a veces es una hueva, pero dices, bueno, no, hay que hacerlo, o sea, si lo sigo haciendo, vaya, la repetición, como dice Calle 13, la repetición de una acción, es pieza, algo así, la repetición de una acción, conlleva a la, o sea, a la prolongación. A la prolongación. Es la disciplina, güey. Claro. Si tú tienes disciplina, algo es como tú con el podcast, güey. Igual tienes muchas vistas, pocas vistas, las que sean, agradecelas, pero el día de mañana tú lo sigues haciendo, comienzas a mejorar, le vas metiendo más al estudio, uno va invirtiendo, yo veo tu equipo y está chido, ¿me explico? Sí. Le vas metiendo, güey, a ver qué necesito acá, me reinvento, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y vas creciendo, 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 y no te das cuenta, güey. Sí, me ha pasado, de hecho, ponete, o sea, el primer como madrazo, dirían ustedes, fue un podcast hablando con un reportero acerca de una finca que tenía el expresidente acá. Uy, aquí les encanta la política, ¿no? Les encanta la política, la política conlleva farándula, política y chisme. Es lo que me decían, güey, aquí todo lo chisme, farandulero es político. Todo eso, ajá. Entonces, ese fue un gran putazo para mis redes, sobre todo en TikTok, que fue que me representó el crecimiento más adelante, las demás han estado así como todas parejas. A mí TikTok no me quiere, a mí TikTok no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, eh, pienso, es que luego me censuran muchos videos, como que sus políticas no me quieren. las políticas son complicadas. Me tiene shadowban TikTok. Hace poco yo subí uno porque se murió un chavo aquí en un centro comercial, eh, no era responsabilidad del centro comercial porque el servicio era, era de terceros, pero el chavo se cayó de un quinto piso, va, y se murió, va, pero lo que hicieron en el centro comercial, en lugar de dejar llegar al ministerio público, como cualquier persona que se muere aquí en Guatemala, lo que hicieron fue llamar a los bomberos, fingir que estaba vivo para que se lo llevaran a la verga, para no tener que cerrar el centro comercial ni nada, va, esa cara hizo todo Guatemala. Es un chismesote. Es un chismesote. La cosa es que yo vine a agarrar la información porque estaba, o sea, hasta pusieron una bolsa negra en forma de moña, donde se murió. Moña, ¿qué es moña? ¿Qué es moña? Una moña, un listón. Ah, ya, ya, cuando alguien se muere se pone un listón, va. Es que pensé que era una posición, continúa, continúa, continúa con el chisme. Entonces la cosa es que pusieron la moña y fue un gran mame, que la verga, que no sé qué, y la empresa que es dueña del centro comercial lanzó un comunicado hablando del colaborador y que lo sentían mucho y que bueno, ya pasó, se murió a la verga. Entonces yo vine, agarré la info, hice un video así como Spectrum se llama la empresa. Entonces yo, Spectrum tiene que dar la cara. Patronum. Ajá, puta, como en tres horas ya tenía más de cien mil vistas, va. La gente morbosa en Guatemala, la gente morbosa en todos lados. Pero se fue a la verga y por las políticas, entonces habían ciertas cosas que yo puse de imágenes que eran fuertes, como lo de la moña. Entonces ya te lo empiezan a reportar o el algoritmo lo cacha. Ya cuando se pega mucho una cosa rápido, es así como lo cacha más rápido y es así como, ah, esta mierda no está bien y te lo bajan a la verga. Y ahí fue cuando. Y también de las redes, dice, no. Te bajan el video a la verga, lo puedes apelar, te lo reinstalan y me lo volvieron a bajar y ya no lo podía volver a subir. Sí, sí. Pero o sea, si las políticas chingan un montón. A mí TikTok, o sea, no es queja, así tengo un banquito de seguidores. No es queja para nada, es queja. Este, creo que esto lo soñé, el loco, vete a la verga. Algo por eso que esto lo soñé. Ya llevo dos de Yabus aquí en Guatemala. Yo creo que de tanto lo programé este viaje. Quería hacerlo que ya me imaginé muchas cosas que están dando, ¿no? Sí. Este, no, pero TikTok, güey, sí me tiene como ese shadow bank, que le llaman. Sí, Por mi, no que por lenguaje, o que porque la otra vez salimos con una cerveza, porque sale la kawama, Bueno, ahí le decimos kawama, la delito y cachito kawamón, kawasaki, este. Ahí vi un video de las kawasaki, que era. Padrino. Este, está bonito, está bonito. Este, así, TikTok, güey, por ejemplo, hice un video de cuando conoces al asaltante, un maje mío, viene y como que me va a robar, y yo le digo, ay, qué pedo, güey, tú eres fefú, y tú, no mames, gatulasia, qué pedo, nos saludamos, y todo ese pedo, ¿no? Cuando conoces al asaltante, ¿no? Ahí le puse, para que no fuera tan directo el chiste, y supieras de qué va, le puse, cuando te van a tumbar, tumbar sería robar, nada más que le cambié la palabra, tumbar es muy de México, si se entiende, tumbado, ¿no? Te van a tumbar, cuando te van a tumbar, pero tres puntos, así como para que no te dijera de qué va, haz de cuenta, en Instagram se me viralizó, en Facebook, bueno, es que, yo te platico, está bien raro ese pedo, pero también en Facebook alcanzó chingonas vistas, y en TikTok me lo bajaron, güey, ¿por qué? Porque en el video mi cuate me está apuntando con un cuchillo, güey, o sea, tengo el cuchillo aquí, por armas, violencia, pero es que estaba muy chido, porque durante toda la plática me está apuntando, güey, y así como le digo, no, pues ya nos vemos, papi, y si ya me quitas el cuchillo, me dice, ah, es parte fundamental del video, es la utilería, si lo quieras decir, el prop, pero TikTok me lo bajó, güey, así me trae, güey, o sea, me trae Shadow Ban, hay veces que subo un video que sí pega, y ahí como que no me pueden ocultar, si me estás escuchando TikTok me la, no, no, no es cierto, no es cierto, somos compas, somos coño TikTok, ya hombre, el otro día había una audiencia que le tenían al dueño de TikTok, yo no sabía que era de Singapur el dorote, a su madre, ajá, pero, no me extraña, el senador estaba enfocado en hacerle preguntas acerca de China, ajá, pensando que la sube, ajá, entonces, y usted no estuvo alguna vez relacionado con el Partido Comunista de China, y el otro, no, yo soy de Singapur, pero usted nunca ha tenido ciudadanía china, y el otro, no, soy de Singapur, y así, toda la entrevista, cinco preguntas, soy de Singapur, el seote contestando, pues, soy de Singapur, no, es que soy de Singapur, no, es que soy de Singapur, no molesto, le voy a decir, toda la entrevista se va así, no, soy de Singapur, ajá, ajá, se niega a hablar, no, el puto, a la gacha, güey, no, pero te digo, o sea, TikTok me tiene así, no, no es queja, ya, cuando logro un video que la verdad, que digo, no seas mamón, o sea, hay cosas que uno sabe que hace mal, claro, güey, o sea, que dices, no me lo puedes ocultar, güey, subí uno sobre fútbol, porque te digo, los sketches los manejo muy a lo que he vivido, ajá, y cosas que se me ocurren también, ¿no? Pero los de fútbol, como juego fútbol, o sea, generalmente juego fútbol, soy de los que hace el tercer tiempo, ya sabes, las caguamas después del partido, la cheve, la convivencia, todo eso es algo con lo que he vivido siempre, sí, entonces hago muchos, o sea, hago también sketches de fútbol, claro, ahorita hice uno, fíjate, bien raro, en Instagram no me jaló tanto, ¿no? O sea, si esta, es que uno también mamador se vuelve, no me jaló tanto porque tiene menos vistas que la normal, ¿no? No tiene 7 millones de vistas, así, es que no me llegó al millón, este, toma, puto, no, cállate, idiota, hace 6 años hubiera sido, puta, me pegó el video, no mames, loco, mi primer video que llegó a 100 mil vistas, me llamé a comer a mi mujer para festejar, así, así, así dije, sabes que vamos a festejar esta vaina, también cuando mi primer, así el primer millón de vistas en un video, también, dije, vamos a festejarlo, digo, en Instagram este video no me pega, pero en Facebook, y en TikTok también vacío, y me está cayendo, ataca seguidores, no tarda TikTok en volvérmelos a, a sadubanear, digo, cuando yo sé cuando le pego en su madre a TikTok con un video, sabes, que yo sé que, ah, huevo, hubo uno que también me lo estaban quitando el audio, y yo, ay, me quitaste el audio, no tiene chiste, mamón, apelé, y me lo dejaron, pero ya no tuvo el mismo impacto, pero sí tuvo impacto, me explico, ahí va uno, vieja, ahí va uno, digo, lo de Facebook estuvo raro, porque de repente, haz de cuenta, yo subo los reels, hago el sketch, yo subo a Instagram, que para mí es la principal, porque es donde, tengo la comunidad donde, donde sí, o sea, si tú me escribes por Facebook, no le entiendo, y es porque no le entiendo las redes, loco, soy un señor de 36 años, vieja, y o sea, le entendía lo que tenía que entenderle, y ahorita me voy a trabajar, TikTok yo no lo entiendo, sé, ya subí el reel, y más o menos ve las estadísticas, eso, le decís reel, ah, bueno, el reel, el reel es de Instagram, ¿no? Sí, perdón, TikTok, es por eso, TikTok, que me tienes así, dime, ¿no? Coño, bueno, subo el sketch, lo subo a Instagram, este, que digo, donde tengo la comunidad, donde sí te voy a platicar contigo, porque no, o sea, lo subo a TikTok, lo subo a YouTube Shorts, porque me lo recomendó un amigo, y dice, tú súbelo ahí, aunque tú no seas YouTube, tú súbelo ahí, Shorts es bien extraño, hay veces que, o sea, no lo identifico, porque ponete en Instagram, y en TikTok, tengo más o menos identificado ciertas horas, y ciertos patrones de conducta, pero en Shorts, solo es una moneda al aire, sí, así lo subo, sí, sí tengo identificado, ayer subí uno a las 10, y pegó, y después subo hoy uno a mediodía, y 100 vistas, es bien absurdo, eso es a lo que voy a decir, también es una moneda al aire, o sea, sí me lo han comentado gente que se dedique como a las redes, así de, mira, güey, o sea, sí hay patrones de conducta, de horas, de días, y también me rijo un poco por eso, para subir los reels, para subir los sketches, qué ticto que me está escuchando, güey, pero, a veces también es una moneda al aire, güey, cuando un sketch, o un video está destinado a pegar, va a pegar, sí, a lo mejor no te pega ahorita, lo resubes, y ya, o sea, eso es cierto, o lo haces mejor, o, le quitas una parte que estaba más, hace poco, eso, perdón que te interrumpa, pero sí, sí soy meticuloso con los, el timing está en los cortes, en los ángulos de dirección, todo, güey, o sea, sí, o sea, un video puede mejorar muchísimo, si lo, si lo plasmas, como realmente tienes en la cabeza la idea, pues, claro, o sea, y es, así que, eso, eso se hace, así que, como dicen los chamacos, cuando es cine, ¿no? Pero, sí, sí tiene mucho que ver, y la gente le llama la atención, el ritmo también, el ritmo, todo, o sea, sí, sí suelo ser así muy, así, minucioso, güey, a veces, la banda con la que grabo, luego mi flota, así es como de, no, ya, güey, o sea, no tanto el ya, güey, ¿sabes? Porque, porque les gusta, pero es como, a suerte, llevamos 10 tomas, y yo, espérame, espérame, es que hay algo, algo está faltando, ¿no? Y luego sí, luego también exagero, ¿no? Pero, de cierta manera, sí trato de ofrecer un producto, te digo, algo que tú veas y te guste, güey, que tú digas, ah, que te llame la atención, digo, y ahorita en Facebook, fue cuando, de repente, güey, le explotó la tacha a mi Facebook, y ese ya está por llegar como a 30 mil, o sea, pero va creciendo rápido, en la fanpage, la fanpage de Facebook, y no la uso, o sea, no la sé usar, o sea, o sea, vos subís las cosas a Instagram, y por, Instagram es la red social que uso, o sea, o no, no, la subo aparte de Facebook, ah, sí, la subís aparte, sí tiene esa madre de que, esa opción de que te lo recomienda en Facebook, ves que me desmeta esa cosa, ¿no? Ajá, sí te lo recomienda, pero, aparte lo subo en mi fanpage de Facebook, ok, ok, o sea, yo te digo, la subo en Instagram, Facebook, los, en YouTube, y que, pues yo tenía tres suscriptores, yo no uso YouTube, o sea, no, normalmente nunca lo he utilizado, y empecé a subir Shorts, y yo todavía tengo como 600 suscriptores, o sea, chicle pega, güey, o sea, se me va un reel, un sketch, siento que cada vez que digo reel, se ofende TikTok, ¿sabes? Así que perdón, güey, ¿no? Singapur, sí. Singapur, oye, pero si eres de China, ¿no? Le hablo al celular, ¿no? Porque, pero vaya, bueno, o sea, cada vez que subo un video, sí va como esa moneda al aire, te digo, o sea, ya iba, o sea, creo que estoy demasiado contento, por cómo se han dado las cosas, digo, a pesar de que hay altibajos en la carrera, como en todo, pero no dejas de hacerlo, ya se vuelve un estilo de vida, ya te dedicas a esto. Claro. O sea, yo trabajo en tal empresa, bueno, trabajo en Pemex, se llama Empresa de Trabajar Mía en México, yo trabajo en Pemex, pero me dedico al estando, a la comedia, pues. Es tu socio inversor Pemex. Claro, güey, es que sí, güey, tal cual, o sea, yo voy, eso sí, voy, le dedico las ocho horas de chamba, y a veces hay que hacer tiempo extra, a veces hay que viajar, yo cumplo, yo una vez checando salida, me desentiendo de mi chamba, ¿me explico? Sí, claro. Ya sea que para ya hacer ejercicio, para vivir mi vida normal, o por si hay un show, hay un evento, hay que checar algunas cosas, a veces también mi trabajo, si hay tiempos muertos, sí me doy como que el celular, y oye, este, para el evento del jueves es esto, ¿no? O para esto, esto, eso sale, y ya, porque hay mucho trabajo que se puede hacer, gracias a Dios, en el celular, no es como hacer una oficina para trabajar del estando, pero, por ejemplo, si hay momentos extraño que sí planifico, utilizar un poquito más de la herramienta de que están cayendo seguidores, como para invertirme más a mí, porque si es como, o sea, producimos eventos de estando, y micrófonos abiertos, este, hay que producirse uno, yo la verdad, a mí, las puertas no las, al chile loco, he tumbado las puertas, güey, yo, si he tocado puertas, y no me las abren, y las tumbo, y es que sí tiene que ser, y pienso que en algún momento así va a ser, o sea, así va a ser el momento en el que, lo que hablamos hace rato, ¿no? de la transición, de que cómo pasas a ser como que súper famoso, tipo Farrell, ¿cómo pasas de ser alguien que no conoces, a ser tipo Farrell? creo que hay muchos factores, para mí el principal, si es el recurso financiero, en cuanto a cómo te inviertan, claro, ¿me explico? porque tiempo es igual a dinero, y dinero es igual a tiempo, no tenemos las mismas horas del día, y no quiere decir que eso está mal, o esté bien, o sea, un pretexto, ese güey llega porque tiene más tiempo que yo, no va por ahí, va por mi lado, de ser consciente, comprender cuál es mi situación laboral, emocional, mental, a mi situación per se, y cómo con esta situación, puedo yo trabajar para generar en esta situación, ¿me explico? claro, ser consciente de dónde estoy parado, sin mirar que, porque ese güey va más rápido que yo, o sea, al principio sí güey, es inevitable al principio, es inevitable, o sea, te digo que no, claro que vas a voltear a ver güey, lo importante es que, no, o sea, que no te distraiga de tu camino, pues, incluso hemos hablado de la cotorriza aquí, bastante hoy, y, y yo, y he visto hablar a ellos dos, acerca de que, antes de la cotorriza, antes que de la cotorriza pegara, sus shows eran una mierda, y de hecho la cotorriza surgió de, de, ¿mierda a qué te refieres? de, o sea, que no iba a gente, ajá, ah, sí, 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 que ellos, yo me acuerdo que el episodio cero de la cotorriza, fue después de un show malo, como en algún lugar, en una provincia, yo casi, es que es cagado porque no consumo podcast, los conozco por parte del stand-up, y los conozco obviamente porque son, con Ricardo Pérez, alguna vez sí lo conocí por ahí de 2017, que vino a Veracruz, cuando era, estoy hablando de ese tiempo, siempre ha sido buena onda, este, pero, o sea, sí, o sea, estos güeyes tuvieron, sí, shows de 10 personas, ahí vos decís, sí, sí, hoy como, como pareja que son, o sea, pareja de compañeros, no sé, que son novios, no, pero es que, mira, también hay que analizar qué les funcionó a ellos, güey, aunque yo no consuma esas madres, o sea, esas madres, esas madres me refiero a podcast, no el programa de cotorriza, sino que podcast en general, no soy tanto de consumir podcast, aunque estemos haciendo uno, es cagado porque igual no lo veo, no voy a ver este podcast, no, es raro, es raro, porque realmente no, o sea, no hay, veo otros videos, yo empecé, yo empecé a consumir podcast en pandemia, porque justo en el home office y todo, entonces, necesito, me gustaba tener algo de fondo, empecé a escuchar Joe Rogan, empecé a escuchar Creativo, y después empecé a escuchar casi que todos los podcasts famosos que hayan, entonces ya, sí, te fuiste metido y te gustó, porque bien lo estás materializando, eso de esta perro, papi, a estos vatos, a estos vatos los que les funcionó muy chido, es que, como comediantes no son, o sea, la verdad, a mí, bueno, el que he escuchado, bueno, es que los dos los he escuchado y me dan risa, o sea, su humor me gusta, que es a Slovotki y Ricardo, o sea, los considero unos buenos comediantes, entonces, buenos comediantes que tienen el mismo humor, que se llevan bien, que son realmente amigos, y se pueden hablar pendejadas, pero que tienen sentido, güey, porque muchos los pueden criticar, es que son tanitas risas, y es que, pero es que es la parte bonita de esto, güey, si no hay hate, no generas, güey, el hate parece mentira, pero el hate es el que más te, te genera vistas, güey, o sea, la gente que le gustas, te va a dejar like, va a ver el video y va a decir, ja, pinche gato, está cagado el like, ya, los otros, a lo mejor lo compartes, cómo va a ser, pero, y comentarios buenos, o sea, porque la verdad, sí tengo comentarios buenos, pero los malos también está chido, güey, tengo videos de fútbol, en el que según yo llego borracho y la mamada, ya sabes, y hay gente que yo, andar con un hombre así, como, entonces, pero es hate gratis, que dice, sí, sí, a usted, a usted mándelo, mándelo, no da risa, sí, hombre, pinche video con así 130 mil likes, no da risa, sí, hombre, no da risa, no hay falla, sí, cabal, pero vaya, me estás generando movimiento en redes, sabes, es que eso es lo complicado, cabal, porque usualmente la persona que se toma el tiempo de comentarte en un video, es así, muy poca, o sea, si miras la cantidad de views, la cantidad de likes, y la cantidad de comentarios, y los comentarios de hate, es así como que se va todo en un embudo, y si realmente no le gustaste a alguien, y provocaste que esa persona hablara con vos en el video, es así como que ya es bastante, pues, claro, claro, es así como se tomó su tiempo, es así como, ah, no vale, verga, así, es que a veces no contesto, a veces, a veces, ya de por sí no le contesto a los haters, güey, tipo una película, que tu misma, la misma comunidad, la de, hay una de un influencer, una mexicana que acaba de salir, no sé, bueno, pero ahí dijeron algo, que se me hizo muy sensato en la película, no recuerdo cómo se llama, güey, pero es reciente, es mexicana, que tiene que ver con una influencer, no una chava que se hace influencer, el punto es que tú no le contestas a los haters, sí, tú dejas que le conteste a la comunidad que se genera, porque luego si pasa, güey, hay gente que me dice, ah, pinche contenido basura, ¿no? y de repente viene un güey, pues no lo veas, güey, a un random, y luego ni siquiera es seguidor, güey, es gente que le gusta discutir con otras personas, güey, sabe, ni siquiera es tu puta fan, solo quiere discutir con este güey, y eso está bien verga, güey, sí, está bien verga, porque estos pendejos, oh, quítale los pendejos, estos dos grandes sujetos, uno me está tirando mierda, pero el otro viene a decir, ¿por qué le tiran? ¿para qué? ¿para qué no lo veas? no lo veas, güey, y otro por acá, pues sí, güey, no lo veas, no, es que ustedes no saben de contenido, de repente, y se empiezan a trabar entre ellos, y ustedes sigan matándose, güey, yo, mira, como el chingad gif de Michael Jackson, ¿no? el meme, comiendo, la modal, no, tienes razón, tienes razón, sí, sí me equivoqué en ese chiste, ¿no? Algo así, ¿no? Si hubiera dicho mejor esto, ¿no? Pero vaya, o sea, de cierta manera, eso es lo que te genera un chingo de tráfico, güey, es lo que, como que estoy aprendiendo a manejar las redes, eso me está ayudando, estoy súper contento en el aspecto, hoy en día, o sea, hoy estoy bien contento, cerote que verga, dije cerote de una manera bien natural, ¿viste? ¿Cómo no voy a estar contento? Estoy en otro país haciendo stand-up, güey, estoy invirtiendo en mi carrera, y va a llegar, güey, o sea, y ni siquiera sé que va a llegar, solo sé que quiero seguir chambeando, o sea, yo no voy a dejar de hacer stand-up, y habrá el momento que alguien me invite allá, o sea, ya he ido a México, ya tengo contactos, o sea, no creas que, o sea, de cierta manera, sí, ves como lo utilizo, estoy perro, pero te estoy soltando, hoy sí, estás en todo, güey, estoy soltando un madrote, pero vaya, o sea, de cierta manera, también vas generando contactos, porque produces, porque haces, porque haces, llega un momento que vas a cosechar, güey, sí, si hay algo que he aprendido, es que, o sea, el talento es importante, pero es importantísimo tener disciplina. Sí, hace poco vino una chica que hacía natación artística, que estuvo federada aquí en Guatemala y todo, y eso me dijo, o sea, federada es como seleccionada, seleccionada, que fue a Olimpiadas, a Olímpicos, a todo el rollo, y me dijo que, o sea, si bien el talento es importante, le va a ganar, por siempre la disciplina del talento. Si el talento no lo sustentas con disciplina, se desaparece. Sí. O sea, por muy chistoso que seas, y yo lo he visto con gente que es, físicamente te causan risa, aunque los ves y te burlas, o sea, lo que es, güey, porque dan risa, o sea, o están, no quiero decir feos o algo, simplemente son diferentes de ver, dan risa. Tiene educado uno, ¿no? No, pero los ves y me da, tú ves a un güey, está bien cagado, ahí me pasa con los enanos, y no es burla, pero si un enano me provoca risa, es como, ay, está chiquito, ¿no? Me da ternura a un enano, güey. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, de cierta manera hay gente que te va a dar risa, pero si, ok, ya tienes una ventaja, ¿no? Estás por el orto, ya entras y da risa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ajá. Si todo va a ser, no digo que sea una herramienta mala, pero porque ninguna herramienta es mala, pero si nada más tu herramienta va a ser, da risa, por, por burla, entonces no vas a alimentar realmente un acto en sí, güey. ¿Sí me explico? Y el stand-up va de eso, el stand-up te provoca la risa. Yo puedo subirme e insultarme solo, ¿no? Sí. Decía, ay, me parezco a tal, me parezco a tal, y ok, ya te ríste de mí. Bueno, pero ahora viene mi rutina, en la que nos vamos a cuestionar cosas, puto, ¿no? O sea, en la que te voy a dar observaciones igual absurdas, pero que te voy a poner y te voy a hacer reír. Voy a provocarte la risa. Es el clásico, ¿se ríen contigo o se ríen de ti? ¿Qué es pisado? Eso es bien pisado, ¿verdad? O sea, provocar risa en personas, intencionadamente. Claro. Porque a veces, o sea, se siente padrote, güey. Si me dices como el, o sea, en chingaderas, ponete con tus cuates y cosas así, decís vos, o sea, voy a tirar esta, esta cosa pasada de vergas y se van a reír. Y, y funciona y se siente así, tal, pero ya hacerlo como una profesión, si hay de ser otro. A mí me encanta, me encanta porque estás escribiendo chistes, güey. Sí, claro. Ahora, ahora, como le digo a la flota que va empezando, güey, a la Mara, a la Mara que va empezando, güey. Sí apoyo a muchos chavos, güey, así te digo, en los opens, a mí me gusta producir. Mira, todos se quieren subir al escenario, güey. Sí. Nadie quiere hacer las cosas que se hacen abajo, muy pocos, güey. Entonces, ya le agarré amor a la, a la, a la producción, güey. Y, y tengo chavos a los que tallereo personalmente, o sea, que los voy a, o sea, que les veo que le echan ganas y eso, y de cierta manera hay conexión, o sea, también, o sea, llevarnos bien y se va formando parte del crew, güey. Y yo se los digo a ellos, yo no soy mejor que ustedes. Claro. Solo tengo más experiencia, güey. Es que, si te ocurre el chiste bien rápido, pues sí, güey, tengo mi mente trabajando desde hace más de siete años. En esto. En eso específicamente. En encontrar, en observar algo y sacar una, igual no un chiste, solo una resolución al argumento. Ajá. La, la, la comedia es eso, generar tensión y liberarla, güey. Eso lo, lo aprendí en un, en un especial de stand-up de, ay, ¿cómo se llama esta señora? Hannah Gatsby se llama. Hannah Gatsby. Lo vi, lo consumí, no me gustó el stand-up porque fue más como una protesta, entonces no había tanta comedia, pero explicó eso, güey, y me hizo mucho sentido. Como hay cosas, a mí me ha pasado también eso, ahorita ya citaste dos cosas que no te acuerdas el nombre, pero me ha pasado con libros y con películas y con todo que, o sea, hay una frase en las dos horas de la película o del stand-up que te llegan y te gustan. Te explota. Ajá, te explota en la cabeza. Para eso lo tenías que ver. Ajá. A veces, yo una vez leí, empecé a leer un libro y me hizo sentido desde las seis, de esta página y lo dejé leer. Te lo juro, era cerca de las adicciones y ese tipo de cosas, y cuando leí como las primeras seis páginas, fue así como, puta, esto tiene sentido, y ya tú, ya entendí el libro. Así. Es que sí, es que a mí sí me pasa, güey, o sea, como con esa señora que yo decía, Hannah Gatsby, no me acuerdo cómo se llama el especial, güey, pero te dice eso, tensión y libera tensión, ¿de dónde se trata? Ajá. Ah, te hace sentido. Y lo que tú me dices. Apague la tele. Ah, sí. Y lo que te, no, es que sí, el estando, es que te digo, o sea, no me gustó ese especial a mí como tal, solamente todo, pero sí se me quedó eso. Sí. Porque es que sí es cierto, eso es mi profesión. Claro. Ahora, entre más tiempo lo hagas, más fácil tu mente te va acostumbrando a hacer los chistes. Sí. Ahora, lo que tú decías de la frase también está chido, güey, porque como, si hay partes de, por ejemplo, hay canciones, yo creo que escuchas muchas canciones así, que te quedan frases, por ejemplo, hay una canción que dice, eh, la línea del fracaso es muy delgada, pero hay mucho más por perder si no haces nada. Ajá. O sea, me queda claro que es, que la idea de todo este pedo es tomar acción. Claro. No nada más, tengo una idea. Ajá. Y si no la aterrizas en acción, vale verga. Es como si tú, a eso tengo ganas de hacer un podcast. Ajá. Y tengo ganas, y tengo ganas, y cuánta flota no se queda en el, tengo ganas. Y pasé así muchos meses, te voy a ser sincero, o sea, porque me acuerdo que en esa época me juntaba mucho con un mi cuate que trabajábamos juntos, y hablábamos, y él ahorita se dedicaba a la tele y a la radio, y yo estoy haciendo más contenido en internet, pero los dos hablábamos en esa época así de, ah, deberíamos hacer esto, y sería, voy a hacer un podcast, y no sé qué, y estuvimos seis meses hablando. Así pasa. Ajá, y no lo hacía, hasta que un día le dije, mira, cállate a la casa y lo vamos a hacer juntos, y él fue el primer episodio. Es que así se empieza, loco. Cabal. Te lo juro que cabal, ahora sí dije a usted, cabal, y casi se empieza. Sí. Solo hazlo, loco. Sí. Vale, verga. A mí también pasaba que suelo a veces ser perfeccionista, güey. De por eso soy purista. Bueno, no purista en 100%, pero suelo ser purista en algunos casos. En el stand-up sí suelo ser un poco purista. He aprendido a respetar, eso es lo que he aprendido, pero sí suelo ser purista, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me ha pasado? Es que me clavé en el purista, güey. Disocio bien gacho, güey. Lo que estábamos hablando de hacer las cosas. Ah, eso. Solo hazlo. Busca uno luego, a veces la perfección o hacerlo bien, ¿no? Claro. ¿Qué es hacerlo bien, mamón, para empezar? ¿No? Sí. ¿Cómo vas a saber qué es hacerlo bien si no lo has hecho, güey? Eso me refiero a solo hazlo. ¿Quieres hacer algo? Hazlo, güey. Hazlo. Vale, verga. Hazlo. Si se burlan de ti, no hay pedo. ¿Sabes cuánta gente me tiraba mierda de mi trabajo específicamente? Así como, este cerote qué pedo, ¿no? Y se haciendo stand-up, ¿qué se cree? Primero, es muy cabrón ese pedo, porque primero te aplauden tus pendejadas. Ajá. Y luego la misma flota te las, bueno, ya, ¿no? Te las cuestiona, ya. Oye, ya pasó el chiste, papi, ¿no? Y es como, no, güey, eso no es un chiste, es algo que quiero hacer. Y te das cuenta que no tienes que demostrarle a ellos. Sí. Sino a uno mismo. Pero, ¿cómo tomando acción, güey? Yo creo que uno también sobrevalora mucho las ideas. Creo que se lo escuché, se lo escuché hablar a Ricardo Pérez, de hecho, de que uno, puchica, cree que lo que tiene que sacar, tiene que ser la mejor idea del mundo, y a veces solo necesitas sacarlo para que te surja otra idea, ¿va? ¿Va? Con los sketches me pasa así. Ajá. Y a mí me... Y lo tenés así, cocinándolo, y que no sé qué, y lo sacas, y le va en la verga, y vos te quedas así como que, bueno, entonces tengo que sacar otro, ¿va? Y por volumen vas a llegar al... O lo sacas y le va bien. Ajá. Y es como... Ajá. Ahí las dos, esa es la moneda al aire, Exacto, exacto. Pero lo estás haciendo, güey. Así me pasó con mi primer video. Mi primer video vi un meme, así un chingán meme, que decía que lo que hacemos los hombres, cuando nos regaña nuestra señora, hace como que te regañe tu novia, tu señora, y a veces se voltea y le haces como... Entonces yo me acuerdo que vi ese meme, y un cuate me dijo, se rió, él me lo enseñó, me enseñó un cuate y se rió, y me dice loco, mira, así la hago a Yaredi, ¿no? A su esposa. Yo lo veo y le digo, sí la hago a Melisa, le digo, pues por algo es un meme, ¿no? Pero dije, a ver, de repente, pues juego fútbol, este, se me ocurre la idea de llegar borracho, ¿no? Como que haces algo que he hecho, güey. Llegó el domingo, llegó pedo, mi mujer se ha enojado conmigo y me regaña porque teníamos algún compromiso, ¿no? Entonces ya se me ocurre hacerlo, ¿sabes qué? Me voy a quitar el filtro, agarro mi celular, no era el iPhone, ya le invertí, ¿no? Pero no era el iPhone, no, tenía un Huawei, lo puse así en cámara fija y le dije, ayúdame a grabar un video, mi amor, mi mujer siempre agradece a Dios, siempre me ha apoyado, o sea, vaya así de que está conmigo, así es mi pañuel de lágrimas y de alegría, o sea, gracias a Dios está conmigo, ¿no? Le digo, vamos a hacerlo, ¿no? Se metió en su papel, se metió en lo que hicimos, esa madre, lo remato con el hecho de que me está regañando, ella se voltea, yo llego pedo, ¿no? Es el primerito, lo tengo más hasta abajo, pero es el de los primeritos, ¿no? Llego pedo y le hago, mmm, o sea, cuando ya me regañó, me dice, apúrate por favor, ¿no? Yo así todo pedo, le digo, mmm, y así se escucha, este, ¿qué haces? Yo, nada, 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 tranquilo, apúrate, ¿no? Y ya cuando voy a salir de escena, saco una cerveza, o sea, pero puto chelonzón, como que me valió verga y voy a seguir tomando, ¿no? Ese fue el primer video que se me hace, si bien no, así viralísimo, pero no mames, más del millón de vistas, así es como, si eso fue así como, un sederal, no sé, mamón, así como en 2016, justo como en 2016, a ver, ajá, aquí hay una fórmula, sí, y venía yo de una, no mala racha, pero de, no mala racha, pero sí externamente de otros factores, que venía yo bien golpeado y decía, mérame, aquí hay una fórmula, estoy haciendo lo que a mí me gusta, y volví a hacer otro de fútbol, y volví a hacer otro de fútbol, y por ahí tenía una idea que siempre había querido hacer, 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 la hice, pum, pega, y de repente, agarré un día que estábamos cotorreando con mi, con mi flota, no, con el crew, y les digo, es que les, te voy a decir qué pasó, güey, porque hay mucha mierda, mucha envidia, lo que tú quieras, ¿no? Digo, ya se los llevó la verga, ya se los llevó la verga, abriéndome en general, digo, porque ya me la aprendí, ya vi una fórmula, que si, auténtica, que me está funcionando, y empecé, cero, a escribir a todas las perras ideas, güey, pra, pra, mi pizarrón tengo así, reels de esto, reels de esto, ta, 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 este, mis rutinas también las tengo en otro pizarrón, o sea, sí, sí soy un poquito geek de ese pedo, pero, no creas que soy así tan dédica, o sea, tengo disciplina, pero mi mente es así, vaya, no es como que hay un orden, ¿sabes? Es tan específico, sí soy ordenado en ciertas cosas, pero para la creatividad, lo creativo no, solo lo plasmo, ya después que está plasmado, ya lo armo, ya lo analizas, ya lo armo, si quieres, pero la idea, ahí está, ¿no? Y se me ocurre algo y pum, la idea, y ya luego me organizo y empiezo a ver, es terrible, es terrible, y convoco a la flota, oigan, el sábado hay llamado, ¿qué pedo? ¿Quién jala? Ah, pues sobres, porque a la flota también le gusta, les gusta participar, porque quieras que no, a ellos también les están cayendo seguidores, a ellos te das cuenta que el sol sale para todos, güey, para mí es la realidad de que el sol salga para todos, güey, a las cosas las hago por mí, pero si en mi camino, o sea, en lo que estoy haciendo por mí, está la facultad de apoyar, a huevo, como el micrófono abierto, esa madre la hago para tener yo donde subirme a practicar, güey, claro, pero hoy en día, ya es algo establecido, se está beneficiando gente, está creciendo la escena en Veracruz, güey, hay más moros interesados en venir, cuando hay gente interesada en, en, en acudir a un micrófono abierto, traes gente, o sea, tú dices, ah, yo tengo ganas de subirme, yo tengo ganas como de subirme, ¿no? A ver qué pedo, y te subes, y para no ir solo, ya llevaste que a tu novia, ¿no? Sí. Ya llevaste que a tu amigo, tu novia llevó que a su amiga de ella, ¿no? Y ya son tres personas, más, que a lo mejor nunca habían visto estando, y una se queda, pero ya se quedó, y esa una luego viene con otra, oye, fíjate que aquí hay esto, ¿sí me explico? Así es como empieza, y es paciencia, güey. Sí, es mucha paciencia, estar también, o sea, consciente en dónde estás parado, y estando consciente de dónde estás realmente, sabes qué hacer. Claro. Camino para acá, o camino para allá, ¿sabes? Sí, y mientras más crece la escena en Veracruz, más crece, más creces vos, pues, porque, o sea, si bien, si bien lo haces como un acto, no sé, altruista de que crezca la escena, también lo haces como un acto para vos personal. Es que, eso es lo que voy, es como esa paradoja, porque tú puedes decir, es que viene el egoísmo, porque lo hago por mí. Claro. Eso me lo hago por mí, pero, pues, también si hay gente que se va a beneficiar, adelante. Claro. ¿Sí me explico? Y ya luego se forma un equipo de trabajo, y de repente ya hay una productora, y ya somos varios trabajando, y ya tenemos uniformes, ya somos formalmente que nos contratan, ya facturamos, o sea, ya das, aquí le llaman el ni, algo así, ¿no? Que, cuando vas como a declarar, o sea, ya si una empresa nos quiere contratar, el ni. El ni. El ni. Eso. O sea, una empresa nos va a contratar, le hacemos un ni. O sea, tu factura para que ellos lo puedan deducir, o lo que tengan que hacer, ¿no? claro. O sea, ya vas, vas a grabar y te dices, vueltas para atrás, ¿no? Así como, chale, en qué momento está pasando todo esto, ¿no? Sí, Una cosa va llevando a la otra, una cosa va llevando a la otra. Hoy hay micrófono abierto en Veracruz, pero yo estoy acá en Guatemala, ¿no? Pero estoy, a pesar de que el host que iba a estar, este, tuvo problemas de trabajo, ya no va a llegar, porque está en otra ciudad, el que se quedó encargado, él va a hostear, y ya está resuelto. Ya. ¿Sabes? Otra vez estoy allá así, su madre, ¿qué hacemos? Que no estoy allá. Ahora se resolvió solo. Como si nada. Claro. No estoy preocupado por el OPE, porque sé que ellos lo van a resolver, porque vamos aprendiendo todos a producir, vamos de la mano, güey. Y también he aprendido a predicar con el ejemplo. Claro. Yo no te voy a decir, recoge un cable, voy a ir a recoger el cable. Quizás en otro momento te voy a pedir el favor de que tú lo hagas, mientras yo quito las luces. Sí, sí. ¿Me explico? Claro. No es esto, esto, no. Aquí, o todos coludos, o todos rabones, y a todos nos toca una chamba en específico, y vamos a hacer esa chamba en específico. Sí, el otro día. Y va tomando seriedad, y se les paga, No creas que, cuando hay un evento, el Open no, el Open es lo único que todos hacemos por amor al arte. Ahí además se le paga al host. Pero cuando hay un evento de estando, que viene, vamos a hacer un show local, o vamos a traer comediantes de México, ¿sabes? O de otra ciudad, y hay una producción, todos van pagados. Claro. Eso, eso te, ¿por qué? Porque le doy seriedad a esto, porque garantizo, de cierta manera, de la encomienda que te vaya a poner, o sea, de la chamba, de la chanza. Por supuesto, y la puedes exigir también a la persona. Claro. Claro. Y aquí está por tu tiempo, papi. Claro. Y bien pagado, porque si bien los eventos luego son de tres horas, a veces un evento se trabaja más antes del evento, que el día del evento. El día del evento ya es más como que la madriza, vamos corriendo y eso, pero antes hay que meter gente. Claro. Entonces hay que preparar una estrategia para meter gente. Entonces como que vas aprendiendo un chingo de cosas, te das cuenta de todo lo que vas aprendiendo, y dices, pues voy bien. O sea, ¿de qué me quejo, güey? Y vas encontrando como las rutas y los hacks para hacer las cosas. Claro. O sea, tú, pero es parte de eso, hacer, hacer y disciplina, y disciplina. El talento puede estar. Si me considero una persona con el talento, quizás de la interpretación, si se me da ese pedo. Entonces como comprendo mis chistes, comprendo mi personaje, hoy en día, hablo de hoy, el personaje de Gatulasia, hoy en día arriba del escenario, ya tiene su voz propia. Sí. Yo termino la rutina, me bajo y ya soy Manuel. Y sí me pasa, güey, que luego termina un show y todos quieren como que presentarse, dar sus redes. A mí me incomoda porque a mí ya me da pena. Si yo ya estoy fuera de personajes, ah, sí, este, síganme. Gato. Síganme en Gato, Ulasia. Y hasta yo digo mal mi apellido, Gato Lucía. Digo, Ulasia. Lucía. Ya es otra cosa. Sí me explicó, pero igual cuando chambiamos en producciones, güey, que normalmente soy de Floor Manager. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene un poco más de experiencia. Entonces, ya he puesto otros morros de Floor Manager, o sea, sí estoy en el personaje de dirección. Ey, boletos, al mesero por acá, oye, trata de no ponerte enfrente, ¿no? No celulares, porque luego hay comediantes que piden que no los graben. Sí, pues. Oiga, no puedes grabar. Así. Tú eres el que caes mal, ¿no? Pero vaya, es tu chamba, güey. Sí, la verdad. Para cobrada porque estás produciendo, te estás llevando un billete. Te digo, cuando garantizas una chamba y te das cuenta que ya tienes, que ya tienes a gente que trabaja contigo por gusto. Sí. Porque no es como que luego yo solito, oye, loco, este, no te das una mano para esto. Oye, loco, no necesitas esto. ¿Por qué? Porque quieren estar en la producción, quieren estar en el evento y los comprendo, güey. A veces se puede, a veces no. Claro. Todo en la medida de lo que se pueda, pero te das cuenta que se está creando algo. Sí. Estamos creando algo y por acá es producción. Luego, y de manera individual, por acá estoy, pues ahí, que vengo para acá, que me muevo para allá, que voy para allá, por acá trabajo, por aquí te vas fragmentando, güey. Claro. Pero vas caminando. Yo creo que los tiempos actuales como que se confunde mucho como la viralidad y el éxito inmediato, tienden a confundirnos a que si no lo logramos así todo rápida, todo rápidamente. Con acuerdo. Te sentís frustrado y ves las carreras así, no sé, de Louis y Kay, de Joe Rogan y de Samara. Tienen 20 años. Ajá, puta, construí una carrera y les costó 10, 15, 20 años, incluso más y hasta después empezaron a ver los frutos. Porque a simple vista, ajá, solo ves el resultado. Ajá. Lo que te frustra. Y esos casos de éxito, que son así, ah, puta, se hizo famoso de la noche a la mañana. Pasa. Y no pasa. Pero es que va a pasar, o sea, es como un golden ticket, güey. Ajá. Yo así lo veo. Cada, cada sketch que yo subo, es una, es un boletito de lotería. Ajá. A lo mejor no me gané el premio mayor, unos 20 mil seguidores, pero me gané un cacho del premio y me cayeron 2 mil seguidores. Sí. Agradecido. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar otro boleto. ¿Cómo es el otro boleto? Voy a hacer otro reel. Claro. Y voy a hacer otro sketch. Y voy a hacer otro sketch. Y por aquí sigo escribiendo chiste nuevo. Si me explico, te vas como fragmentando, pero vas avanzando en la medida de que tú puedas hacerlo. Ajá. Hoy en día he aprendido, o sea, si he aprendido este, estoy comprendiendo a ser paciente. Aprendiendo a ser paciente. Porque claro que frustra. Qué difícil. Pues sí, vieja, ahorita ya hablas con un vato que te habla después de 7 años. Quizás hablas conmigo hace 3 años y te diría yo, no, es que quizás era igual yo, venía más pretextos, ¿no? Y te das cuenta que no, loco. Simple y sencillamente es aceptar que el camino del otro no es el tuyo, para empezar. Ajá. O sea, sí. Entonces no vueltes a ver, güey. Ve en tu camino. O sea, sí puedes voltear a ver, inspirarte, ver qué está pasando, pero tú en tu camino, güey. Claro. Y no te compares. Es como, ahora sí te digo estas cosas, pero yo te las comprendo, güey. Sí. Ya fuiste a terapia, ya fuiste a todo. Sigo en terapia, hago psicoanálisis, el stand-up en general como es el stand-up, pienso que es, la comedia tiene muchas vertientes, ¿no? Hay muchas maneras de hacer comedia. Claro. Sí considero que el stand-up es quizá, no sé si el único, pero esta vertiente de la comedia que te permite ser auténtico y contar cosas propias, o sea, cosas, o sea, muy tuyas, muy observaciones quizás y hasta algo tuyo, güey, completamente. O sea, sí pienso que el stand-up te permite, si no bien ser original, ser auténtico. ¿Sí me explico? Porque puede ser la misma idea, pero no la misma premisa. Sí. Algo así. ¿Sí me explico esa parte? Entonces, de cierta manera haces catarsis, güey. Entonces, la comedia me ayuda, con base en el stand-up, haciendo catarsis, tomando terapia, pues aterrizando cosas y haciéndote responsable, güey, es eso. Como dejar de echar la culpa a otro, güey, y decir, a verga, el responsable de esto soy yo, güey, a ver, pues sí, güey, nadie, nadie, ¿qué maneja tu barco? Pues tú. Claro. Ya, pues trávate, papi, y a veces las cosas no salen como uno quiere y pues ni pedo, o sea, no te voy a decir que no hago berrinche, o sea, no te voy a decir que no me enojo, no te voy a decir que, pero pues ni pedo, o sea, ya, tú vas a hacer, esto es lo que está pasando, este es el hecho, bueno, trabaja con base en lo que está sucediendo, ¿qué puedes hacer con base? ¿Qué herramientas tienes para trabajarlo? Trabájalo. ¿Eso es lo mejor que puedes hacerlo? Date. Date. Sí. Vas a aprender y quizás lo hagas mejor todavía. Yo siempre pienso que puedo hacerlo mejor. No me latigueo, a veces sí me latigo, pero sí, digo, suelo usar a veces así, no, que no me, no suelo no reconocerme personalmente cosas. Ah. Eso sí es algo que estoy trabajando actualmente en terapia, o sea, como que no, como que luego ves y te piden foto en la calle, cosas así, ¿y por qué va a hacer? Es como, o sea, si te es chido, pero dices, y de repente ya más gente te va conociendo y dices, te va cambiando un poco la vida, o sea, ciertas cosas que vives a diario te va cambiando. Sí. Pero, date la palmada en la espalda, güey. Es como la noche de ayer de resortera, o sea, creo que, le hablé a mi mujer, le digo, y me fue muy bien y creo que, creo que esta vez no voy a decir que puedo hacer algo mejor, creo que lo hice lo mejor que pude haberlo hecho ante un público que no conozco, ¿sabes? Claro. Creo que es de las primeras que sí digo, le pude, nah, ya ni siquiera estoy pensando, pude haber dicho esto, pude, no. Ya no voy a regresar. Ah, sí. No, te veo, Dios, para que sepas, aquí quedamos. No, vuela para acá, me trae de las greñas a México, estoy seguro, estoy seguro. Pero vaya, no es una cosa, la verdad, estoy bien contento en King Guatemala, la gente es bien amable, güey, o sea, no sé si he tratado con pura gente amable, bueno, hace rato un pendejo, es que también lo que fuimos a comer, ¿a dónde más? No me decían el nombre del lugar, porque... Dí el nombre. Es que porque no me acuerdo, güey. Sebas, Sebas, Andrés sabe, pero no nos crean dejar salir del parqueo, güey, porque es que has de cuenta que creo que te dan un ticket. Ok, sí. Y ese ticket te lo sellan en el restaurante, me imagino, y ya cuando tú sales lo entregas, y ya tú sales del estacionamiento, ¿no? Sí. Como que, bueno. Ajá. Pero cuando llegamos, el guardia que nos atendió dijo, no, pásenle, güey, ok. Y cuando salimos, el otro guardia estaba pidiendo la... El ticket. El ticket, güey. Y le dice, Andrés, ah, le explica así bien tranquilo, ¿no? Bien amable, como todo guatemalteca. No, le dice este, no, lo que pasa es que un chavo nos dijo, este lo describe, le dice, él nos dijo esto, ¿no? Que... Pero él no trabaja aquí. Ah, si es un loquito que se pone en uniforme, güey. No, ya valiste queso, ¿no? Ahora, lo único que nos impedía salir era un cono, ¿sabes? Ajá. Es un cono, literal naranja, es lo que nos impedía salir, güey. Y nada más le dice, no, es que te dice, bueno, es que enséñame el ticket de consumo, ¿no? Le digo, loco, el ticket de consumo se quedó en la mesa. Le digo, ¿quieres que vaya por él? Pues sí, por favor. Digo, hijo de puta. Dije, ¿sabes qué? Voy por él. No, 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 no pensé, dije, dije, ok, voy a ir por él. Digo, pero si ya recogieron la mesa. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Te traigo a la mesera? Compró tu trabajo, ¿te estamos explicando qué onda? Voy por el ticket, pero si no, ¿qué hago? ¿Te traigo a la mesera? Es que, ¿cómo me dijo? Ah, le dije, yo decía que es un trabajo, digo, ya te explicaron que el otro, el otro maje fue el que nos dejó pasar, me dice, pero es que si has problema de él, digo, no, papacito, ¿cómo vas a ser problema de él? Si es parte de tu trabajo, si te afecta a ti, también es problema tuyo, ¿no? Claro. Yo también voy por la mesera, güey, y ya regresé, me fui por la, y salí a irme, y llegó el otro guardia, y le dijo, no, güey, es que no, no tenía yo tickets, o algo así le dijo, y ya, no, sí, déjalo salir, ¿no? Porque yo le dije, bueno, si no te traigo el ticket, ¿me vas a dejar salir o qué? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, puedo decirte que, con base en esta historia, Guatemala es muy amable, solamente me ha tocado un güey que, ¿cómo me dijo? Sí me dio calor. Aquí, aquí hay un término que, que es así, parece policía garita. ¿Policía garita? Policía de garita, esos que cuidan colonias y cosas así. Ah, como ahorita. Ajá. Es que es lo mejor, mira. Usualmente tienen una actitud, que es mucho basada en la ignorancia, y como que, si les dicen, esto es negro, esto es negro. Así tiene que ser esto, si no se prestan a la flexibilidad. Ajá. Entonces, tienen esa actitud de que, bueno, no, es que no traje tal cosa, ¿le puedo dar esto? No, fíjese que no. Fíjese que me regañan. Es lo mismo, pero nada más que, no. Ajá. Así, otra nos pasó, ahorita que lleguemos, lleguemos para acá, güey, en la entrada, güey, nos paran, ¿no? Y nos da la dirección, y creo que dijo un número mal. Entonces, no tenemos esa calle, dice. Y le dice, ah, entonces es tal. Le dice, por favor, tiene que corroborar. Y ahí viene a este güey marcando, ¿no? Aparte que ya le había marcado a Darwin dos veces. Le dice, sí, es tal. Y ya nos dejan pasar. Digo, a ver, güey, así por cuestión, nada más por duda. Si tú hubieras subido el vidrio, sacas el celular, haces como que hablas. Ah, sí, ok, ah, va, gracias. Si es tal. Y finges hablar, nos hubieran dejado pasar de todos modos. Sí. Le digo, entonces, o sea, ¿dónde están? Yo creo que solamente los policías de garita que dices tú, son los únicos no amables aquí en Guatemala. Pero en general, toda la gente de Guatemala ha sido bien chida, güey. La neta, su clima, la ciudad está chida. Son la capital, si tienen como un dejo de Ciudad de México. Hay como la zona 10, ¿no? Así parece así como Polanco, o la Roma. Y si en otras partes parece como provincia, ¿sabes? Sí me recuerda Veracruz, ciertas zonas de Veracruz. Está bien, muerto Ciudad de Guatemala, la verdad. Su tierra está bien chida, y la he pasado, bueno, llevo ya tres días bien. Hasta hoy bien. Hasta el día de hoy bien. Y ahora en la resortera cómo nos va al rato, pero vaya, ya el sábado es mi show completo, ojalá tengas la oportunidad de ir para que lo veas. Y ya el domingo, si Dios quiere, de vuelta para Veracruz. De vuelta para, bueno, para México. Fíjate, ¿qué timing? Dios se llama timing. Sí. De vuelta, y el sonido del avión. Sí, sí. Papi, traigo todo, traigo toda la suerte. Manejó Cerote. Papi. Pero es que justo cuando dice así, el sonido del avión dice, no, 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 estoy en otro nivel ahorita. No, pero sí, traigo el timing. Pero sí, te digo, el domingo me regreso a Ciudad de México, porque de Veracruz, te digo, somos pueblo, vieja. Al final somos pueblo. No, si hay, no hay vuelo directo de Veracruz a Guatemala, pues. Tengo que irme a Ciudad de México, y a Ciudad de México, a Veracruz, pues. Así le hice para acá, me mamé siete horas en el autobús, luego las tres horas del aeropuerto, más las dos horas del avión. Sí fueron como, sí fueron como doce horas de viaje, más o menos. Sí ves. Para llegar a Guatemala. Pero vaya, hombre, no, más de doce horas, pues salí dos treinta de la mañana, y llegué aquí quince treinta, como trece horas fueron de viaje. Shit. Para venir para acá. No, no, pero vaya, no es queja. Nunca es queja. Pero sí estuvo. Solo observación. Nunca es queja, nunca es queja, pero sí fueron como tres horas de viaje, me acuerdo, porque el primer día sí que bien madreado. Sí, porque me habló Darwin ayer, que si podías caerte, pero después ya no me dijo nada, porque me imaginé que habías. El mero martes. Ah, el mero martes. No, el mero martes, o sea, sí lo había hecho, que no sabía que ahora llegaba. Y después de eso, sí lo había hecho, no que no, por lo que hubiera hecho es loco, mejor mañana. Sí, es así, pero puede ser mañana. Pero vaya, al chile, te digo, estoy contento. Al final de cuentas, ahorita, gracias a Dios, la carrera del estando va bien. Mi vida está bien. O sea, yo creo que al final, eso es el éxito, ¿no? O sea, todos tenemos como una percepción, una percepción de lo que es ser exitoso. Cada quien tiene la suya. Claro, claro. Quizás está muy mainstream, como dicen los chavos, el hecho del dinero y la fama y todo eso, ¿no? Sí. Pero sí, yo veo, y gracias a Dios, mi madre está viva, tengo a mi hermano vivo, mi mujer está viva, tengo una relación, tengo mis mascotas, tengo un buen trabajo, me está yendo bien ahorita en redes, ¿no? O sea, está como que comenzando a crecer esto que no se había logrado, pues, o que yo sentía que me estaba quedando como en las redes, como que crezco en el escenario, pero no estaba creciendo a nivel redes. Y ahorita que estoy creciendo a nivel redes, sigo creciendo en el escenario, digo, pues, ¿de qué me quejo, Cerote, no? O sea, al chile, ¿de qué me voy a quejar, güey? Al contrario, es puro agradecer, pero te digo, nunca es queja. Al final, es agradecimiento, estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con chivo de cosas, porque dices, a la verga, pues, sí está chido, güey, o sea. Sí, fijo. Esas veces que he escuchado mucha gente decir, los sueños sí se cumplen, ¿no? Desde un punto ya álgido, de que han ganado algo. Digo, como veo mucho freestyle, o sea, por ejemplo, ahorita Chuti, ¿no? Que quedó campeón internacional, diciendo, los sueños sí se cumplen, es un punto muy álgido, pero aquí, desde este punto en el que me encuentro, sí te puedo decir, es que los sueños sí se cumplen, güey. Claro. Te vengo queriendo venir a Guatemala desde 2019, es 2024, cinco años tardé, tardé en materializar esto, pero ya no creo que haya tardado, ¿sabes? Cinco años me preparé para este momento, ya cambia la palabra, o sea, ya es diferente, me explico. Sí, ya te cambia el chip. Claro, o sea, me preparé para este momento, y es como decir, a la verdad, me subí en otro país a hacer stand-up, y sí, di risa, o sea, eso quiere decir que mi comedia está creciendo, mi comedia está siendo general, está haciendo bien mi trabajo, entonces, valoras mucho eso, y vaya, te vas como hilo de media, o sea, no sé, la verdad, estoy muy contento, en este punto de vida, sí, güey, si te puedo decir que estoy, en otro pedo mi Alan. Buena onda, Gato, y tus redes sociales, para ir cerrando ahí. Me pueden encontrar en todas, como arroba, sí les recomiendo que me siga, es muy mexicano, pero voy a hacer más claro guatemaltecas, no, voy a hacer un video con el Darwin, de hecho, hay un video, le falta de respeto, pero la versión guatemalteca, vas a ver, va a estar perra, va a estar perra, es arroba gato ulacia, así gato, u l a c i a, todas mis redes son así, no, 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 monopolizó el user. Pues sí, pues que gato, y el apellido es muy raro, o sea, como en el mundo. Es que sí, o sea, el apellido es un apellido raro, este, entonces como que, pues no está muy usado en redes, güey, el gato ulacia junto, me, lo he podido poner con ese user, en Instagram, en Facebook, y en TikTok, bueno, y en YouTube, pero es que en YouTube, hay a kiss, gato ulacia. Bueno, pues, gracias por caer, que te vaya bien. No, me agradezco a ti, güey, gracias a ti por invitarme, estuvo chida la plática, y que se repita, no, estuvo bueno, estuvo bueno, sí, que se repita, una segunda parte en Veracruz, así, güey, y de todos modos, quiero venir a Guatemala a vacacionar, o sea, como ya en plan más de, chill, ir a lugares, si me puedo subir a un show, claro, pero ir como que a la antigua, que vamos el sábado, y conocer otros lugares, que si no estuvieron mencionando, más así, entonces, si vuelvo, si regreso, espero poder estar contigo, y que, bueno, nuestros temas serán como que más, o sea, ya desde un punto más chido, sabes, verte en otro canal, igual a mí, así como, ¿te acuerdas cuando hablamos de eso? Pues mira, ya voy a decir, estamos mejorando, igual tú, güey, gracias por ver, gracias, ¿qué tal, Melan? ¿te gustó?